Fantástico. Increíble, Corjito, es increíble. Estamos en el preparo. Estamos esperando que nos haga efecto el Viagra para que se pare, ¿no? Son esos minutos previos. Ya hay quilombo. Ya hay quilombo acá atrás, hay humo acá, ya están los piqueteros acá. Ah, están cocinando. Está la 9 de julio, ya hay tole tole, así que ojalá que sea todo para mañana. Todo el derecho de un mundo a parar tiene la gente. Quiero decir, esto es un derecho constitucional. Hay gente que se enoja. Derecho constitucional. Hay que bancar. Y también quienes los hacen tienen que respetar el derecho de los que quieren laburar. Si lo hacemos así está barbado. El que quiere laburar va y el que no quiere laburar no va. Esto me parece que es los derechos de las dos partes. Muy bien. Pero así que el día del preparo. Qué raro, previernes, preparo. ¿Qué país somos? ¿Qué están haciendo? Previa. ¿Puede que se nos está desarmando la cámara al aire? Sí. Estamos en vivo. ¿Estamos bien, negro? Sí. ¿Tienes que me tiró el sopi, te lo revise? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, negro? Se está desarmando la cámara. Se le cayó la manito. En vivo. Tenemos todos. Arreglalo vos, Jorge. Dale, Jorge. Dale, Jorge, bus a ver. Dale, Bob el constructor. Estamos laburando. En vivo. Labura uno y terminamos. Tiramos para allá. Tiramos para allá. Ajustalo, ajustalo, ajustalo. América, 50 años. Tiralo, tiralo. Ahí está. Mirá, tres técnicos desesperados. Tranquilo. Para el día del trabajador. Para el paro. Ahí está, vamos. ¿Eres un crique? Tranquilo, no te apures, negro. Paramos cinco, paramos cinco. Bueno, ya está. Muy bien, un éxito. No, pasan cosas, sí. Bueno, perdón. Día del trabajo. ¿Ustedes vieron el monumento al trabajo que está ahí en el bajo? Vean, vayan a verlo. Son tres laburando y seis adelantan haciendo así. ¡No es curioso! Eso, no. Vayan a verlo de verdad. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Es grande, bueno, muy bien. Zapata. Qué barro. En el preparo. ¿Se para o se...? Siempre se para. No, en el preparo no. No, no. Está preparándose. Se trabaja para preparar. Es que es raro que somos en serio. Es la previa. Tenemos pre-pizza, pre-paro, pre-viernes. Pre-pagas. Somos ansiosos. Pre-parto. Somos tan ansiosos que compramos en vez de un shampoo y una crema en jueves, compramos las dos juntas. Porque somos ansiosos, que no son todos juntos. Y todos juntos. No funciona. Pero no es bueno. Todo rápido. Somos un país de eyaculadores precoces. Exacto. Horrible, horrible, horrible. Ay, acabé. Al menos la pasaba. No, acabé de decir esto y ya está. Señores, repercusiones, el fallo de Bárbara Vélez y Fede Bal ayer. Bueno, originó la denuncia de Carrió contra Lorenzetti. ¿Fue eso? ¿Fue eso? ¿Fue eso? ¿Fue eso? Carrió. Carrió ayer estaba en pantufla, en bata, mirando intruso, tomando matizzo. Escucha, fallo, salomónico, ¿cómo puede ser? Nadie es culpable, pero tampoco nadie es inocente. Carrió agarró, tomá. No. Agarró el código del abogado y le dijo, hacemos una carta de documento, rajemos a Lorenzetti. Sí, claro. Esto no puede ser. No puede ser. Así que hoy nos metemos dinero. Que todos los jueces no empiecen a copiar ese fallo. ¿Eh? Que todos los jueces no empiecen a copiar ese fallo. Bueno, entonces, esta es la verdad. Carrió denuncia a Lorenzetti por esto. Ella está enojadísima con esto. Está caliente como una pava. Así que vamos a meternos ayernos acá. Ayernos acá van a escuchar todas las opiniones. Viene Jay Mamón. Me adelantaron. Miren, pasa algo acá. Yo les voy a contar la interna. A mí mis productores me agarran y me venden todos los espejitos de colores que encuentran. No, no, solo verdades. ¿Qué te dicen? No. Soy el aborigen, perdón, el integrante del pueblo originario. Ah, queda mejor. Ahora sí. El primero que recibió colores recibió los primeros peces. Ese soy yo cuando viene mi producción. Me dice, ¿viene Jay Mamón? Sí. Caliente como una pava con flor de la B. Sí, está ahí re enojado. Sí. Porque eran amigos. Es mal. Trabajaron juntos. Cuando hizo su propio... La pelu. La pelu. Él venía con el pianito a tocar. Y todos queríamos que eran amigos y todo. Sí. Y él dice, la pasé para el culo. Ahí, ahí, ahí. Lo dice. La pasé mal. Y la producción dice, viene Jay a contar todo. Yo les digo algo. Espero. No vaya a ser que después se sienta ahí y dice, somos amigos. Pero nosotros, igual tiene muchas fiscales. Si no lo cuentas, lo contamos nosotros. Perfecto. Igual tiene muchas cosas para contar. Bajó cuántos kilos también. Sí, bueno. Es un nuevo Jay. La verdad, entre cuánto bajó. Jaycito. Y pelearse con Florencia. No sé. Todo importa. Perdóname, a la gente no sé qué le importa. Bueno, hagamos una cosa. Hablamos todo del peso y dejémoslo de Florencia. No sé qué quieren ustedes. No, no. Todo. Si saben que yo pregunto todo. Ahí está. Muy bien. Bueno. Y reapareció Matías Alec. ¿Reapareció Matías Alec? Parece que tuviese prófugo. Está laburando, hace cosas. Bueno, no sale mucho. Es lo mismo que me enganchan a mí en un evento o algo. Reapareció Jorge Real. Estoy todo el día laburando. Es un título, cortito. Reapareció Jorge Real. No, es que no voy a ningún lado. Es por eso mismo. Yo no reaparecí. Bueno, pero nos hacen el entero. Reapareció, reapareció. Después de su debut, reapareció Jorge Real. Está mal de verdad. Está mal de verdad. En serio. Te gustamos todos los títulos, Jorge. Bueno. Pero sacaron rápido el cartel. Reapareció. Sí. Pasaron el siguiente. A mí me encantaba ese cartel. Sí, rompe el silencio Matías Alec. No lo veo. Eligió intruso, Jorgito. Claro, exclusivo. No, pero no estaba, guarda. Está laburando y no va a la verdad. Pero eso se está cuidando. No, no. Estaba trabajando en Mendoza. Reapareció fue la ritó cuando fue a lo de Mori al otro día. Esa es la reapareció. O la otra, ¿cómo es? No, sí. Rocío Casedo. Casedo. Esas son reapariciones que estaban guardadas. Claro. Bueno, qué sé yo, no importa. ¿Se acuerdan que el otro día aquí tímidamente hablamos de, y nos sorprendimos, porque una empresa oriental estaba choreando la imagen de Diego Maradona? Y dijimos, qué raro. ¿Cómo puede ser? Bueno, obviamente saltó el quilombo y un despelote bárbaro. Maradona se los quiere comer crudo a todos. Reapareció. Reapareció Maradona. Reapareció Morla. Se los quiere comer en un sushi, no sabés. Ya habló con la gente de Dashi, lo van a cortar y van a hacer un sashimi con todo lo que... Y él dijo, gano todo y lo voy a donar a la Fundación Dalma y Janina. ¿A los hijos? ¿A los hijos? No dijo a los chicos para que jueguen. A los chicos o a los hijos. Ah, yo interpreté otra cosa. A los chicos o a los hijos. Igual está bien que le haga juicio. La foto que le pusieron. Era muy joven. Es como el chino. Es como el chino. No, pero después vamos a contar. Porque está en realidad parece que los derechos son del Barcelona. Es una cosa. Exactamente. Un chino, un chino. Es un chino. Es un chino. Terrible esto. Pero te lo vamos a contar en un ratito nada más. Es mucho, mucha información. Es mucho para contar. Estos días estoy... No, es aquel que te preguntó. Estoy... ¿Quién me preguntó? Dani. Daniel. No. Ricardo. Estoy reacomodando mi sueño, mi descanso. No, todos los días, no es la noche. ¿Tu sueño o tu sueño? Mi sueño, sueño. Ah, bueno. Sueño de dormir. ¿Y tus sueños? ¿Sabés que no me acuerdo de los sueños? No. ¿Yo tampoco? ¿Eso en blanco y negro o color? No sé. ¿Llanco y negro? Pero no me acuerdo. Salvo que el sueño se me pegue con la despertada. Claro. Y si me despierto porque el sueño fue fugarte y me despertó. No me acuerdo de los sueños. Pero después se olvida, ¿eh? Después se olvida. No, hay que tener un cuadernito para despertarse y anotarse. ¿Por qué? ¿Y la qué? Y ahí sale la idea. No te olvidás. ¿Para qué quieres saber? Yo la última idea que te he hecho. No, porque yo nunca pudo eso. No, te iba a decir que está estudiando que cuando te despertás, digamos, vos soñás y te acordás de lo último. No, no es de sexo. Es de sexo, es de sexo. Que el sueño que te acordás es el que está pegadito al de la despertada. ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué dije recién? Se me acordó nada más que de los sueños cuando se me pegan con el despertado. Claro, pero no sos vos, somos todos. Esa es la verdad. No, yo no me acuerdo ni cuando me despierto. Soñar no cuesta nada, chicos. Para mí en la crítica da matos. No, está bien cómo soñás, Jorge. Es que malo, yo sueño. Ojo, se despertás todo babiado, mal aliento, pero bien, ¿eh? Bien, bien. Esa te... Te tira buena, pero mala onda. Yo no me acuerdo de los sueños, pero cuando me acuerdo, por lo general, pasa después. Ah, mierda. ¿Qué es premonitorio? ¿Qué es premonitorio? ¿En serio? Una bruja. A mí me pasó lo mismo. Bueno, yo siempre te conté que yo soñé, estábamos muy peleados. Cosa rara. ¿Qué raro? ¿Sosotros peleamos alguna vez? No recuerdo. Como 10 años o 15. Sí. Y no soy memoriosa, pero... Bueno, y me soñé con él. Y digo, ah... Se te apareció. Pará, pará, ¿me porté bien el sueño? Sí, te portaste bien el sueño. ¿Pero puede contar alguna pesadilla? No, y era que... Haciéndome reiki fue, en realidad. Ah, mirá. El reikista... ¿Qué te quedó? Me aparecías vos, digo, pero no, yo estoy re peleada. Ah, ¿qué apareció? Y apareció. Y terminé de trabajar. Cuando yo, cuando me llevó una vez a ser reiki, yo me quedé dormido. Sí, claro, te dormí. ¿Y soñaste con Jorge? Pero si no, no... No me acuerdo. Es que todos los que hacen reiki soñan conmigo. Ay, ¿sí? Sí, porque tengo un acuerdo con la asociación de reikistas argentinas. ¡Ay, qué bien! Todos soñan conmigo. Sí, tengo un acuerdo bárbaro. Bueno, vamos a lo que nos compete. Vamos a lo que nos compete, hablando de sexo. Toto Suar viene, el otro ya lo vimos en la foto. Divino. Enorme. Mirá lo que es. Actor. Ahora es una mezcla perfecta, balanceada, de Araceli y Adrián Suar. De los dos. Tiene más de Adrián, me parece. Y es más alto de Adrián, me parece. Ah, gracias a Dios. Eso es más, igual. Bueno, son datos de la realidad. El chico les salió más alto. No, al ser más alto que Adrián Suar, no es algo. Tu hija va a ser más alta que vos. Ya es más alta que yo. Y no es nada más alta que yo. Araceli es más alta. Sí. Sí. Araceli es más alta. Bueno, hoy estamos todos contra la pobre calabro. Sí, sí se denigas, sí. No, 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 no. No, 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 no. Pero te queda lindo vestido, ¿eh? Hablamos con Toto y le preguntamos de todo, por supuesto. Y sobre todo si el padre tiene novia o no. Ay, ay, ay. Hold the line. Ah, claro, si su padre está solo. O sea, está lleno de solteros codiciados, Corjito. Están en la vista, sí, sí, sí. Sí, mirá, estás Suar, estás vos. Estás vos. Ahora, si no salimos, Suar. Está el negro oro que también se quedó. Sí, sí, sí. No, no, en serio. Adrián, si no salimos va a ser difícil que salgamos a la soltería, ¿eh? No, no van a traer una entrega a domicilio. Tenemos que salir todos. Salen juntos. ¿Por qué no salen juntos? En la época salía con Suar. Está Feynman, estás solo también. Cuando éramos jóvenes salíamos con alguien a suar. Y bueno, somos hombres de salir. Tenés que ir para salir. ¿Vos qué lugares estás frecuentando? Estás frecuentando arte. Y yo estoy yendo mucho a... No, sí, está bueno. Bueno, pero es un lugar... A la City los viernes. No, no, no. No hay nadie, boludo. Vos estás haciendo... Arte, hago arte. Arte, arte. Y ahí hay mucha mujer bonita, bien puesta en el Museo de Arte. Ay, qué feo, bien puesta. Bien puesta. ¿Qué bien puesta? ¿Por qué? Bien puesta. Tienes razón. El mensaje, todo eso. No, no, pero tienes razón. Tienes razón. El otro día fui al Malva a tener una exposición hermosa, vaya. Y había un grupito de chicas lindas. Sí, ahí sí, sí, bien. Esos arcos. Curadoras, todas curadas. Todas curadoras. Es un buen lugar, ¿eh? Es un buen lugar, de verdad. Bueno, hasta ahora como el que no me vendría resultando, quiero decir. Pero bueno, pero... Y cuando salís a andar en bicicleta, ¿tampoco? No, yo auriculares y para adelante. Y saca fotos. Igual ya conozco a esta gente, hombre mujer. Bueno, pero después de pasar el amor de tu vida por al lado, no lo ves. No, es que claro, pero te la vas a una chica trotando, por ejemplo. Pedalean y trotan juntos. Vos te creen, no, mira. Es que la va a perseguir. No, yo miro, sí. No, pero pasa algo divertido. Empezás a conocer gente y te la cruzás a la misma hora. Hombre, mujeres, cualquiera, digo, pero ya empezás a conocer cara. Esto es lo que pasa, no, pero por ahora... Volvamos a Toto, porque él nos resuelve el tema con respecto a Adrián. Bien. A ver qué pasa con su padre. Toto, presente en la película que está tu hermana. Ella no pudo venir, está de viaje, pero viniste vos a apoyar este proyecto. Sí, siempre, obvio. Vine a apoyar el proyecto, aparte de una superproducción impresionante. Ella está muy contenta de participar acá y es por eso que vengo, porque soy el hermano. Fue muy comentado este debut tuyo en la pantalla chica, porque vas a ir a la pantalla que compite. Claro. Con Adrián. No creo que haya una especie de competencia ni nervios porque estoy en tal lado, en tal bando. Me parece que es algo perfectamente normal. Aparte no, no hay presión de ningún lado. Mis viejos me apoyan como si fuese cualquier trabajo. Felicidad. Sí, de ambos lados. Tanto de tu padre como de tu madre. ¿Por qué habría lo otro? ¿Y han surgido muchos proyectos? Estoy yendo a castings, tanto sea de teatro, unitario, cine. No esperás que caiga del cielo o ser hijo de... No, no, para nada, para nada. Ya no me pesa porque ya, a ver, ya es una conversación que hace mucho tiempo la vengo hablando con mi familia. Así que ahora lo llevo con naturalidad, ya no hay presión. Que sea lo que tenga que ser, que piensen lo que quieran. ¿Y a través de las redes sociales vos cómo lo vivís? Hay muchas chicas que ahora quieren estar con vos, que te hablan. ¿Cómo vivís esa nueva era? No, no te creo, tampoco soy gratis. Nada, tengo las redes sociales y no hay nada de eso que vos decís, no hay nada. Todo muy tranquilo. Después de esta nota, muchas chicas van a aprovechar... Me puede ser, me puede ser que... No vas a agradecer. Y te voy a agradecer. ¿Y tú, papá, cómo está? ¿Hablas vos si estás solo o no estás solo? Porque a mucha gente le interesa saber eso. No es que no me cuenta por algo, si surge algo me contará, me contará en su momento. De eso no se habla tanto, casi nada, te diré. Se hablan de otras cosas más importantes. Bien, me gusta el pibe, bien, 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 bien. Como la película de la Vember, de eso no se habla. Como la película de la Vember, de eso no se habla. Exactamente, eso no se habla. Y están los dos separados, el padre y el hijo, así que pueden salir. A mí no me va mucho que el padre, hijo, madre, hablen de... Estaba siguiendo una minita, a mí no me gusta. Prefiero esa cosa padre, padre, hijo, hijo. A mí esa cosa que el padre, lo llevo a debutar al pibe, no me gusta. No es amigo, es padre. Ya le voy a dar a debutar. No, pero no, no, no. Esa tarea del tío. No, a mí a él sí le gustó a su montón. Y Toto también. No, Toto nació debutando con Adrián. No, chico. Olvídate. Ay, sí, güey. Toto de chiquito se levantó un día, buscó una gaseosa en la cocina y ya. No, apareció. No, pero quiero decir, esa cosa antigua del papá lleva de puta al nene a debutar. Ya no va, ya no va. Ay, todavía no va. Sí, ahí es. Ay, pero deben ser los menos. No te creas. Lo que pasa es que ahora cerró Pampita y un quilombo. Pampita, quiero decir, el cabarulo que queda ahí en Pampa. ¿Se llama Pampita? Pampita, porque quedan Pampa. Claro. Todavía decían Pampita. ¿Cómo le pusieron Pampita? No, es anterior. Yo vivo cerca de ahí. Viernes y sábado no se podía estacionar. Ah, ya vos. Autos importados cerraron. Todos debutantes. Un escándalo. Un escándalo, una locura. Este país va a la mierda. Este país va a la mierda. En abril. Sí. Después empezó como a aclararse la situación, ¿no? Sí, lo aclaró su esposa, ¿no? Nos contó que habían viajado al Uruguay. Él había tenido un problema de haberse caído, golpeado la cabeza, creo que con una mesa. Pueda hacerse los controles. Cosa que pasa mucho esto. Vas a hacerte un control, el médico te dice, está todo bien, te manda a tu casa. Y después tenía un tema, un coágulo en la cabeza. La verdad que muy preocupante. Entonces volvió a ser internado Federico Lupi. Tenemos toda una cobertura acerca de lo que pasaba ayer cuando en horas de la tarde nos enterábamos de esta información. Es preocupante el estado de salud de Federico Lupi. El actor de 83 años sufrió un grave accidente doméstico y se encuentra internado aquí, en la clínica Favaloro. ¿Cómo está tu papá Federico? Mirá, la está peleando. Él de hecho es un tipo muy guerrero. ¿Se habló de una CV? No, no, no. Él se cayó, se golpeó fuertemente en un brazo y tuvo como un pequeño edema que fue como subiendo, digamos, que no se sabía. Hasta que, bueno, llegó a su cabeza, pero no fue una CV, que empezó primero a desinflamarse. Bueno, y ahora no, ahora se inflamó y, bueno, hay que esperar. Supongo que le iban a hacer una función en la cabeza en el transcurso de estos días. No sé, se tienen que reunir los neurólogos de vuelta y ver qué es lo que pasa. Es un tipo que siempre ha hecho deporte o hasta hace muy poco tiempo hacía pilates, yoga. Entonces, eso ayuda a que su organismo es un hombre de 83 años. ¿Lo pudiste ver? Sí, sí, vengo todos los días, vengo a la mañana, a la tarde, a la noche. Y, bueno, le hablamos, le charlamos. Como dijo el médico, hay que traerlo, hay que traerlo, hay que traerlo. ¿Viste? Cuando yo no... pero no está entregado. Y espero que lo acompañemos todos, porque es un argentino que tiene que ver con los argentinos. Piensen mal o piensen bien, pero hay que acompañarlo, hay que decirle gracias, flaco. Pero puede. Bueno, ahí estaba él, la hija, estaba Lito Cruz hablando también. Esto fue un accidente callejero. Como dijo Adrián, fue al médico, lo revisó y dije, hombre, está todo bien. Es interesante el relato que hace la hija, porque dice que el golpe fue en el brazo y le subió el edema. Se le instaló en la cabeza, no en el cerebro. Esa aclaración la hizo Susana Hornos a Ciudad. Y lo que dice es que no hubo mesita de luz, que era como también la otra versión instalada. Otra versión que decía. Que se había golpeado la cabeza contra la mesita de luz, que no fue así. Pero bueno, digamos, son detalles que en definitiva no desmienten lo que es un estado delicado. Sobre todo porque le tienen que drenar el coágulo. Y bueno, a la edad de Federico, que son ya... O que le pasó a Cristina también. A Cristina no le pasó lo mismo, tuvo un golpe, una caída. Es verdad. Y pasaron unos días cuando después terminó con el tema también en la cabeza que tuvo pasado. No, nunca quedó claro si se había caído jugando con alguien o no había... Lo que pasa es que lo que dijo Tito Cruz, dijo, hay que traerlo. Los médicos dicen que hay que hablarle, hay que traerlo, hay que traerlo, hay que traerlo. El nivel de conciencia. Claro. Está bien. Igual para mí el dato hacía pilates Federico Luqui. Y la hija. Igual es la hija. Linda foto. Sí, la hija. Bueno, pero vamos a ver cómo está el estado de salud ahora, en este momento. Está Pablo Lalluz allí en la Fundación Favaloro. ¿Eh, Pablo? ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo están todos? Aquí en esta fundación se ha dicho que no se va a entregar ningún tipo de parte oficial, que la comunicación del estado de salud del actor va a ser por parte directamente de los familiares. Así lo hablaron con ellos y así quedó establecido. Lo que sí sabemos es que a través, obviamente, de los familiares va a ser intervenido, van a tratar de buscar que ese hematoma que tiene vaya desapareciendo, y de ahí en más pensar en su recuperación. Pero hicieron hincapié en que es un actor, digamos, no más allá de la edad, es un actor con riesgo y también por sus problemas cardíacos. Y es por eso que hay que tenerlo con mucho cuidado, en observación constante, y es por eso que son cautos a la hora de hablar y definir, digamos, cuál es su verdadero estado de salud. Lo cierto es que está internado aquí en esta fundación, no ha tenido demasiadas visitas por el momento, sí, obviamente, los familiares directos. Y déjame agregarte un dato, porque recién me estoy comunicando con Brenda Cinelli, Brenda es la mamá del otro hijo de Federico Lupe, que está en Uruguay, porque se había acordado la información también que ellos habían viajado hacia el Uruguay, para el tema de un juicio, un juicio que tiene que ver con su cuota alimentaria. Y recién me comunicaba a Brenda de que ellos no tenían ningún tipo de noticia que él hubiera presentado ahí en los tribunales, que sigue debiendo todavía algún dinero, que es un mes entero, más alguna diferencia, porque nunca abona, digamos, lo que corresponde, o el mes directamente, pero que está averiguando con su abogado, porque ella también le llamó la atención de este viaje que había hecho Federico Lupe hacia el Uruguay. Bien, perfecto. Bueno, entonces, no hay parte oficial, no hay parte oficial por ahora, nos manejamos todo con trascendido. Che, Pablo, nada, un paréntesis, pero, nada, por ahí no te diste cuenta, pero bueno, te lo tengo que decir, estás usando mal el shampoo anticaída para recuperar el pelo, te estás poniendo la cara, boludo, de verdad, te digo. Por ahí no te das cuenta, no, de verdad, pero alguien te lo tiene que decir, te estás creciendo acá, te queda bien, Pablo. Resuma como loco. ¿Cómo? Estaba viendo América 24 en esta última noche, y veía que también había un conductor que estaba usando el mismo shampoo. Upa. Uuuh, usted dijo que era. ¿Quién está la noche en A24? Grania. ¿Grania tiene un pelazo? ¿De qué? ¿Era un pelazo? No sé, porque mira, mira, mira. No, te está cargando a vos. No, porque yo tengo pelo. No, pero acá tengo pelotécano. ¿Eh? Tengo pelo yo. No, usted lo dice por la barba. ¿Eh? Por la barba. Ah, no, pero la barba... Explica el chiste, Lajus. Qué mal hablando así de Feynman, ¿eh? Qué feo. Uuuh, Feynman tiene un pelazo. El pelazo. Horrible. De una cana. Pero, es peluca, vos sabías. ¿Se tío? No. ¿Cómo peluca? Yo hoy le tiro el pelo No le gusta que lo despeine ¿Por qué no quiere que le toquen el pelo? Bueno, el día que le pega el sillazo al negro oro en Radio 10 ¿Cómo le pega el sillazo? ¿Cómo pasó eso de verdad? El mejor momento de Radio 10 Que éramos todos líderes Le llevamos el segundo 80.000 puntos Era marzo y los de atrás venían En agosto del año pasado, una cosa terrible Un día Feynman, brutal, le tiró un... Si yo ya sé, yo estaba ¿Y por qué fue? Porque el negro oro se había quedado dormido Feynman Dormitando, porque era muy temprano Y le sacó el quincho ¡No! Se despertó Se despertó Feynman Hizo así, porque sintió el frío Y el negro Con una birome Le tenía así esto ¡No! Volaron las zapas Igual Tauro Se tiñe Se tiñe la peluca Tiene dos pelucas Perdón, tiene dos pelucas Es más, tenía tres pelucas Una Voy a contar algo Tenía una tercera que era para cuando montaba Ah, es verdad Porque monta Que tenía clip Entonces no se le... Bueno, Tauro Con velcro La pelada Pobre Tauro Si quiere, yo miento No, pero por favor Ojo, lo quiero No, se nota ¿Eh? Yo lo quiero Sí Lo que pasa es que estoy en modo damato No Son clip No, no tiene pelucas En realidad lo que hizo Pablo con vos es el elogio damato Te da mateo, te da mateo un poco Te da mateo un poco Te da mateo un poco Poco pero tengo Igual le queda bien a Pablo la barba Le queda caché Él lo sabe también Igual es una barba que, perdón, crecer, ¿no? Rebele, le tardó en crecer En media lenta Caca de gallina hay que poner Y Logan le paguen el teléfono Ah, entonces papi ¿Qué pasó con eso, Pablo? Hice una promesa, decís ¿Apareció el teléfono? No, le mando un saludo al doctor Burlando Todavía sigo esperando, ¿no? Burlando dijo que si es la semana Cuando hizo el móvil acá se lo pagaba Pero de verdad Es que están burlando, Nayo Así que en una de esas, Pablo Poníte lo compro en el free shop Venga justamente para darte el teléfono Bueno, creo Bueno, Pablito, está todo bien Vamos a ver Eh, si llega el teléfono avísame, llamame Muy bien Y me dicen que es una muy buena Una muy buena plaza San Rafael Sí Hermoso, todo Mendoza lindo Pero dicen que Se convirtió en una linda plaza alternativa Escondida Dicen que cuando la descubran Y como todos Yo hablé con Matías y me contó Que de lo bien que le fue este verano en San Rafael Tiene la posibilidad de volver el año que viene Y hasta de abrir otro teatro En ese lugar Que laburaban de miércoles a domingo Y después lunes y martes Creo que tenía espectáculo Walt Álvaro Navi Sí, la verdad que Doctor Amar Una linda programación Es como Termas Claro, como Termas Está bueno esto que se vayan armando alternativas Y va a Termas es una muy buena Que a Carmen le fue Muy bien Vuelve 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 Yo estuve ahí el año pasado Y me lo dijeron los de ahí Que me lo contó muy bien San Rafael San Rafael Sí, San Rafael Se convirtió también Está bueno que sea Los gobernadores tendrían Es verdad Que en serio fomentar un poco más Esto de tal vez hacer Hay lugares que tienen teatro hermoso Tucumán tiene un teatro hermoso Salta Tiene un teatro hermoso Bueno, Rosario no hablaba Rosario digamos que ya es Una sede teatral Le Lutia arrancaba todas las temporadas En Rosario Y Sandro también Y Sandro también Ahí está Lo cierto es que bueno Tenemos ahí la nota Que creo que está Por lo que veo Está en el teatro Tabariz Que está el de Como el culo Otra cosa Vayan a ver como el culo Los que no lo hayan visto Es un gran espectáculo Todo el mundo habla muy bien Ah, es bueno Reconocí esos pasillos Que transité durante tantos años Es el palco de Gerardo De verdad Ahora vamos a ver la nota de Matías Pero sí Los que puedan ir a ver Vayan a ver como el culo El tabariz Que es una gran Corriente es 8.29 Es una gran obra Pero Matías Salé nos cuenta Dónde estuvo todo este tiempo Y reapareció en Intrusos Míralo Y una noche Volvimos al teatro ¿Cómo van a ver Matías? Muy bien Hola Javi Hola a los intrusos ¿Cómo les va? Muy bien Muy contento Una noche de De festejo De celebrar que estoy bien Que me siento bien ¿Cómo fue esa temporada? ¿Cómo la transcurriste? Fue muy buena Porque me sentí bien de salud Porque me divertí La pasé bien No tuve la presión De estar compitiendo Contra otros elencos O en las cifras O en la cantidad de gente Que metíamos Estuve muy tranquilo Recorrí mucho Extrañé Obviamente Extrañé Carlos Paz Extrañé Mar del Plata La adrenalina de la temporada Pero bueno Pero San Rafael Me dio salud ¿Cómo hacés para mantenerte Ahí adentro y no salir? Nada Sé que es lo que Sé que es lo que Que me hace bien Y que me mantiene bien O sea que me Me asimilo Que tener que tomar medicación Ya me parece como algo Normal Y que me hace bien No es como el año pasado Que la dejé Y después tuve la La recaída ¿Aprendiste de la situación Que te pasó el año pasado? Sí, claro ¿Viste de qué te quedó? ¿Qué sé? A ver Aprendí a A sobreponerme A ponerme de pie A saber que soy Una persona resiliente Que se puede levantar Después de una caída Que caerte Es totalmente normal Cuando estás arriba Es normal caerte Y más con un tema de salud Aprendí a A seleccionar Las personas Que tengo cerca Aprendí a dar la importancia A mi vieja A mi hermano A mis amigos A la gente Que me ayudó muchísimo En esto Que tuve que atravesar Y ahora te tengo que preguntar Por las chicas No puede ser que Matías Esté solo Estoy solo, Javi Sí Estoy solo Me encanta Porque estás en las comisuras Acá No Estoy solo Estoy solo Estoy Capitalizando Mi Mi tiempo Me dice mi psiquiatra Me dice Vos tuviste un terremoto Y recién ahora Estás saliendo de tu casa Y estás viendo Con qué te encontrás Cómo está la ciudad Cómo Todo lo que perdiste Te estás encontrando Con todas tus pérdidas Tenés que hacer el duelo De todo lo que perdiste Y yo perdí un montón de cosas Con mi enfermedad Perdí Relaciones Perdí Trabajos Perdí Relaciones Perdí plata Perdí un montón de cosas Entonces ahora es como que Me estoy Haciendo el duelo Migando Estoy sacándome el polvo Encima y estoy saliendo A construir de vuelta Y en ese proceso estoy Primer programa que vuelvo Es intrusos ¿Vale? Gracias Chau Y obviamente Te esperamos acá Y se nota Que de verdad Está metido De pies y cabeza En las recuperaciones Sí Está bien Se nota Se nota Vos fijate el perfil bajo Que tuvo Porque de verdad Hace mucho que no lo veíamos La tranquilidad con la que habla Muchos tal vez digan Para mí es No, está bien Es midiendo cada cosa que dice Porque sabe que hay cosas Que por ahí dicen Que después se la hace búmera Le rebota a él Y me parece La verdad muy bien Y de esto Lo voy a linkear Con algo que vi Veo que La Rito va a ser bailando ¿No? Sí, de nuevo Ella tiene la ilusión de hacerlo El Chato dijo que estaba Como en tratativas En análisis Algo así Yo la verdad 30 de abril le dan ya El alta a Rito 30 de abril Vos sabés que Con toda la que la quiero A la Rito Es una persona En riesgo Constante Está peleando Contra una adicción Digo Y no es fácil Y aquella vez Ella ya pasó Por lo mismo Y fue al bailando Y la pasó mal No porque el bailando Se la hagan pasar mal Porque la estructura Del bailando Te la hace pasar mal Cuando no estás equilibrado Primero estás en una situación De estrés Porque tenés que bailar Ella tiene que demostrar Ir a recuperar El lugar que dejó pendiente Y todo eso Que se le juega a Eugenia Que tiene tanta expectativa Puesta en sí misma Y está bien Porque ella es su capital Segundo Los horarios De noche Se estiran las jornadas Hay alcohol Hay que decirlo Hay alcohol Se ve No es un secreto Digamos Está la barra ahí Se ve De hecho lo hemos Apuntado en algunos otros casos En el famoso traslado De Fedeval Que nos molestó La latita de cerveza Etcétera Hay hostilidad Porque el jurado Tiene que jugar a eso ¿Qué vas a decirle? Qué lindo Qué lindo Qué lindo Moria ya dijo una vez Esto no es un centro De rehabilitación Y no lo es Y no tiene por qué serlo Entonces La verdad que someterla A ese nivel de exposición De presión De estrés Yo entiendo su ilusión No quiero conspirar Contra su ilusión Pero la verdad que Absolutamente Y los amigos Porque ella se enoja Cuando uno dice esto Porque lo primero que te dicen Es necesita trabajar Entonces hay que decirle A los amigos Y al entorno Que si necesita trabajar Que trabaje de lo que le haga bien Y no de lo que le haga mal Porque le va a terminar restando El lugar de su mar Ojalá pudiese volver al bailando En un futuro Cuando esté recuperada Pero también Al entorno Primero no sé quién es El entorno ¿Qué entorno? ¿Quién es el entorno? Y segundo Es el entorno que quiere que labure Para que los Mantenga las adicciones A los demás Vamos a decir la verdad Eso también hay Hay parásitos Vamos Hay parásitos que dicen Dale salí a laburar Que queremos ¿El alta médica También es para trabajar? No necesariamente El alta de una internación Es un alta laboral No Pero es el laboral Es una alta voluntaria Va a hacer una internación voluntaria Igual Él decía Perdóname Dani Él decía recién Matías Bueno Tuve una recaída Porque me animé Y dejé Digo Ahora se lo ve bien Antes cuando él decía Que estaba bien Y la gente que estaba Sobre la hora decía Está bien Tiene que volver a laburar No estaba bien Bueno Con Eugenia pasa algo parecido Pero tiene mejor entorno Pero Matías Está muy alerta En especial la mamá Pero tiene mejor entorno Y así todo cayó Sí, claro Pero Matías Levantaron un momento La gira Porque lo vieron Sí Pero reconozco Lo vieron acá Y después dijeron Mirá Me parece que no está Le levantaron la gira Lo suspendieron Lo van a manejar Le eligieron la plaza Lo esperaron Pero por eso Cuidado Pero lo que dice Jorge El entorno que tiene Matías Obviamente está Ahí está Ahí está Pero cuidado Y todo cayó Entonces imagínate Alguien que no está cuidado Pero imagínate Si con un entorno sano Cayó Claro La verdad No, Rito ya pasó esto Por eso te estoy diciendo Por eso Ahí está la diferencia Por eso Matías eligió Ir a San Rafael Donde no tenía una presión Mediátic Que podía trabajar tranquilo Rito está eligiendo Un lugar de presión Rito está en condiciones De elegir Eso digo A ver Los médicos que la tratan La trataron antes Y ya No funcionó Pero además recordemos Matías Porque se enojó conmigo En su momento Cuando lo dije Por eso lo hincapié Cuando él volvió Él volvió a Ramos Mejía A la noche a trabajar ¿Se acuerdan? Que volvió a hacer presencia En Boliche Lo primero que hizo Y yo al aire dije Que parecía Lo de Rito No tiene que volver a hacer eso Entiendo que necesita laburo Entiendo que está sin plata No tiene que hacer presencia En Boliche A las 4 de mañanas No volvió al teatro A ver ¿Qué trabajo tiene que hacer? A ver Porque nosotros opinamos También de Rampuera Pero la mina por ahí Necesita la plata Pero no así Pero pare, pare, pare ¿No había tenido Una oferta de Carmen? Carmen le ofreció trabajo Y no la aceptó Yo creo que Pero no estaba bien Y claro Pero yo creo que Le puede ser A ver Ahora es libre De hacer lo que se le cante Y nosotros Estamos opinando Y ya el otro le dice ¿Qué opinan? Bueno opinamos Porque es un personaje público Y porque la queremos Entretenimiento Y ella legítimamente puede Por ahí va bailando Y nos caga todo Y lo va a bárbaro El problema que tiene ella Como lo tienen otras personas No permite Entiendo que necesite el dinero Pero hay determinadas Cuestiones Como la noche Terminar tarde El boliche Lleva Lamentablemente Va de la mano Muchas veces No siempre Y depende En qué momento te encuentres A tu problema Yo no digo que no Débora Pero ¿Sabés lo que digo? A ver Ella estuvo mucho tiempo Sin trabajar Y cayó igual Está bien Bueno Pero chicos ya Digo Pero también Tiene que hacerse cargo Pero también con esa excusa No, no es una excusa Digo Me parece que se tiene que hacer cargo El que le está dando el tratamiento Es lo que yo digo Si la otra vez Iban con ella Pero si no se cura Pero si la otra vez Con ella salían en cámara Si Me estás cargando Salían y cantaban nota Al casamiento De una de las hijas De Rosas Pero con la excusa Con la excusa de Necesito laburar Que no es una excusa Y hay lamentablemente Cada vez más gente Que necesita laburar Obvio En todos los ámbitos Todos los ámbitos Pero lo que digo es que Ella tiene por ahí Alguna alternativa Ella dijo que tenía la oferta De Polino Bueno, cuando salió al aire Por teléfono Creo que fue un día antes De la internación El día que finalmente No se internó Y se internó el lunes Dijo que le agradecía a Polino Que le había propuesto Ser panelista Polino acá dijo Que le parecía Que era un laburo Acotado Una vez por semana Contenido Un horario cómodo Quizás sería una buena alternativa Porque ella es pifiante Ahí está Les gusta eso Les gusta la droga del bailando Exacto ¿Entendés? La popularidad que le da Porque ¿Qué dice María Eugenia? Quiero recuperar el lugar que perdí Es el lugar de primera figura Es el lugar de primera vedette En un espectáculo Carmen se lo ofrece ¿Por qué lo rechaza? Porque no está bien No estaba bien ahí A ver, está bailando A regalar el lugar que perdí Cuando estaba bien No, es lo que dice tanto No, bueno Le gusta la palopa de bailando Le gusta Le gusta Y viste todo arriba Pero si ella está bien La rompen el bailando No está bien El 50% de la farándula Cree que la vida pasa por el bailando Sí, claro Se desesperan Y hacen todo para el bailando Algunos hasta se denigran Se denigran De hecho, a veces dicen barbaridad Y viene otro y dice No, quiere ir al bailando Todo remite al bailando Pero no es el único lugar En el mundo Y más cuando tenés Ese tipo de problemas Porque vos podés tener Otro tipo de problemas Que no te influye Tanto en tu cuestión anímica O en tu tratamiento Pero la verdad Lo que decía ella Los horarios El alcohol El alcohol lleva Chicos O sea Sí, vamos a ver Desestabilizarse a gente Que aparentemente Por lo menos No estaba diagnosticada Vamos a decir Totalmente de acuerdo Que estaban normales Por la vida Que salió enferma Y los hemos visto Desestabilizarse Yo no sé si me animo a tanto Yo me animo a gente Que entró sana al bailando Y salió enferma Yo iba un poco a ir Un paréntesis La televisión es un medio Estresante Es un medio estresante Y la situación de evaluación De una mujer Y el cuerpo Esto es estresante Pero no solamente ahí Chicos A ver, no Pero eso es más cruel que otro Sí No digo que no sea cruel Pero estamos hablando Bueno Todo el mundo se muere Por ir a trabajar Ahí Sí, se mueren Y por venir acá también, eh Lo que pasa es que no lo dicen Sí ¿Por venir a sentarse acá? Sí Sí, tarde A ver A esa silla Sí, tarde A esa silla Esa silla Acordate si viene a Cudero Mira que acá se cae el farol Yo lo único que les digo El que quiera esta Hay que tener la cabeza dura Para acabeciarnos Ofrecerle a la Rito Si no quiere venir acá Sí, obvio que le gusta La Rito se ofreció ¿Te acordás? Sí, es verdad Pero A ver Todo esto viene a cuento Porque la verdad Lo vi a Matías Absolutamente equilibrado Y centrado Y consciente De cómo es la historia ¿Viste qué dijo? Los medicamentos Ya me acostumbré Ya no voy a hacer la locura La otra vez Está bien Se fue a Mendoza No sale Está reconstruyendo Es la mejor frase que dijo Estoy saliendo Mirando y reconstruyendo Maduro 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 Porque vos fijate que En todo este Cuatro o cinco meses No lo hemos visto En un lugar a la noche Por eso reapareció No lo hemos visto En presencia No lo hemos visto Tiene que ver con la contención Y tiene que ver con el tratamiento A ver ¿Qué dijo? Mi psiquiatra me dijo Está saliendo un terremoto A ver Debe tener buenos profesionales Que lo asesoran también Y ella y él Y él Y él va Porque depende de las dos cosas Claro Y en el caso de Eugenia Imagino que quiere recuperar su espacio Todo el mundo quiere recuperar Seguro Y está muy bien Pero primero tiene que recuperarse ella De la única manera en la que puede Tal cual De la única manera en la que uno sale adelante Es cuando uno está bien Es una frase recontra trillada y hecha Pero es la realidad de la vida Si vos no estás bien con vos Es imposible que puedas avanzar Se terminó la sesión, chicos Gracias Y nos da el alta, doctor Estamos para el alta Son 40 minutitos Estamos para el alta, doctor Como Payares Que yo estoy envidiosa Porque el psicólogo Le dio el alta Yo me siento muy mal Si vas al psicólogo Payares está para el alta Payares está para el alta ¿Y yo? La que te ahorras No, vos no Vos todavía no Vos de Vene Lo extraño Lo extraño Vos ¿Tauro Brasino? No, vos tampoco No, Brasino Tauro, te agrego un día más A vos te agrego un día más Pero bien, ¿eh? Pero yo no voy a terapia No, ya sé No importa, pero el doctor Yo soy el doctor real Yo te voy a dar terapia Claro Vos te doy el alta Vos estás No, aquel fue Se pasó de largo ya Que psiquiatra Psicólogo No, pero Yo he hecho psicoanálisis Freudiano Yo voy dos veces por semana Y van es muy lindo, ¿eh? 10 puntos Uh, rojo A este no le hace falta nada Porque ¿No, no, no, no ¿Tienes terapia? No Llama a todos los padres, además Cata Vos, urgente Uf Y dos días más te voy a dar a vos Más decisión Te estás robando la plata Con casco por la duda Cinco por semana Dos días más Pero nada más Igual lo que te dice Jorge Es un elogio Es un elogio Dale Dan Matista Bueno El sobrecimiento El sobrecimiento El lanzamiento Hablamos Fede El quilombo Lilita Carrió Acusa a Lorenzetti De haber influido Lorenzetti ¿Qué no es así? Sí, sí, sí Más o menos así Parece que sí Pero Carrió parece que se calentó Porque dijo Acá metió la mano El abogado de Rafaela Me dijeron la verdad Que es eso Que parece que a Carrió Les molestó Este fallo Estaba ya tomando mate Y se quemó Cuando vio lo que pasamos Nosotros Dijo Es una Dijo Una barbaridad Es un escándalo Es un escándalo La base no está Y hoy le presentó Le metió Quiere juicio político Para mí exageró No es para tanto Qué oportuno Antes del paro ¿No? Como que Queremos bajar un poco Antes del paro Le mandan Y no me meto con su imagen Si no hubiera hablado del Botox Dijo en Twitter Ah, muy bien ¿Lo leíste? No, esta semana fue linda Lustó de un lado Carrió del otro A veces los enemigos Lo tenés adentro ¿No? Te levantaste Te estás lavando los dientes Y te están cagando Bueno Repercusiones de todo esto ¿Cuáles son las repercusiones? Disculpame ¡Habló el doctor ¡Bravo! Reapareció ¡Habló el país! Más pruebas ¿Qué más queremos, chicos? Doctor Giovannettori Que tiene unas frases En las redes sociales Y vete que Rick Moranis Sí, estaba Tenía certificado Tenía diploma No Había una versión Que ponía en duda La matriculación Del como ¿Pero no se matriculó A fin de 2016? Recién Es joven Es un abogado Bueno Pregúntale Es joven Es joven Parece un poco mayor Marilita sabe Es su pico Creo que tiene unos 36 36 No, me parece que tiene menos Para mí tiene menos Matriculado a los 36 ¿Cuánto le llevó la carrera? ¡Bueno! Se toma su tiempo Hay gente que llega a Mar del Plata En 3 horas 20 Otro que tarda noches horas Pero llegan todos Pero vos agarrás un abogado Para que te defienda En esta causa mediática Que tiene 6 meses de experiencia Es tu amigo Es tu amigo Lo viste Lo viste Estudiaste con él Estudiaste con él Igual da la sensación Que los abogados Sobreactúan más Esto de vamos a pelar Que los propios protagonistas Bueno Pero ese es el juego Ayer puso un tico Diciendo Algunos medios Están diciendo Que nos vamos a pelar Este Es acá Es acá Che cuando hablan de nosotros Que nos arroba Ahí está Cumplo con informar A mí me encanta Lo formal que No me encanta Cumplo con informar Que vamos a pelar el fallo Esto Atento A que más de un medio Se infirió Que damos por finalizado el tema Si nos dijeron No me ponés Si te le huevo Ponés Truces oficial Arroba América Jorge Rial Arroba 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 Que te voy a contestar Leo todo Pero Ayer es el enemigo No lo dice bolsa No 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 Me llamó la atención Que no me contara Sobre la gente Sí mi vida Explica Resumidas cuentas Me escribís Para tanta pelotude Giovanni Toni Que el día que tenés La sentencia No me la das Nací para ti Firmó 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 Hubo medios Hubo medios Que fueron más allá Y dijeron que los dos abogados Habían los grandes perdedores Los abogados de las dos partes Que no pudieron presentar ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue tan temer? Gracias Gracias Ahora no solo se meten con Fayma Sino con Jessy Gracias Bueno Lo dijeron en un medio Acá me mandó la matrícula Ahora se las reenvío Yo nunca dudé de esa parte De Nacho ¿Y qué fecha es? Matrícula 2017 parece que Antes de ayer Yo no veo un poco No dan los números No dan los números No ven nada Tan ciego Poné la fecha Giovanni Tone 2013 2013 10 de julio Del 2013 Tiene cuatro años de experiencia Bueno tampoco hay para Y eso no me joven Está bien Si es joven Pero es joven ¿Qué dijo? Pero tampoco 2013 No nos queda bien Cará que mandó audio Ustedes sigan con lo suyo Estamos peleando con muchos abogados El bufet abogado Fiorivelo está muy enojado También con este programa ¿Quién? Algunos medios ¿Por qué? Fiorivelo Fiorivelo Porque criticamos su presencia Yo no critiqué Yo humildemente pregunté Con todo respeto ¿Qué carajo hacía en la mesa de Mirta? Así Desde el respeto Pero después me llama a mí Claro Me llega a llamar a mí ¿Sabés qué? No se lo pasé Para poner calma Me llegás a pasar el teléfono De verdad Vamos a ver al doctor ¿Qué te decía? Está enojado con Tartu Seguro Todos se enojan con vos Tartu A ver 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 ¿Escucharon el inicio? No 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 Escuchá Tartu Está enojado Escuchá La fijación que tiene Tartufoli Conmigo y con mi carrera Le mando un gran saludo Parece que me admira No sé Lo noto muy pendiente De que hago eventos De que año me matriculé Me llama la atención Sí, pero la palabra admiración Él la tiró para otro lado ¿Sabés lo que dijo? Te lo voy a decir yo Porque no Decíselo Que estás enamorado de él Sí Algunos de seguro El monstruado que tienes Algunos dicen que te gusta Algunos de estragos Dicen que te gusta Eso fue lo que quiso decir Eso es eso Eso, eso, eso Dicen llanamente Que le tenés caos Vamos a verlo Capaz que te conseguimos con Tartu Según la justicia Ninguno de los dos tiene nada que ver Ni Fede Ni Barbie Bueno Ahí acabas de mencionar Algo muy importante Todo lo que se decía Respecto de Federico De que es un asesino De que es un golpeador Y todas las barbaridades Quasi asesino Dijo Nazaré Quasi asesino Sí, entre otras Tanta gente Que ha tenido comentarios Desdorosos para con Federico Bueno En primera instancia Se ha establecido Que nada tuvo que ver Claramente vamos a apelar El fallo También porque Tanto el abogado Como Barbie También van a apelar No sé de dónde De dónde trascendió Que nosotros Íbamos a dejar esto acá Nosotros creemos En la calidad De las pruebas que tenemos Y es por eso Que vamos a apelar ¿Hay más pruebas Que se le puede sumar a esto? Hay mucho trabajo por delante A mi parecer Y desde mi punto de vista Tal vez se analizó Muy libanamente Las pruebas que habíamos presentado Que fueron enorme La cantidad Enorme Vamos a sostener Lo que hemos denunciado Hace un año exactamente Por las víctimas Por la gente Que ha sido víctima Para que la sociedad Vea que la justicia Es servida Que vale la pena Esperar a la justicia Y que hay que confiar En la justicia Nosotros Lo único que buscamos Es la absolución De Federico No simplemente Este fallo Que hemos tenido ahora Nos parece importante Sí destacar Lo que te mencionaba Que Federico No es violento Que no existió Violencia de género Sino alguna Y hay que seguir trabajando Tranquilos Como se hizo hasta ahora ¿Hablaste con Fede? Siempre Todos los días ¿Y qué te dijo Al respecto de esto? No, se siente tranquilo Y en paz Respecto de que hemos Podido probar Que él Nada tenía que ver Con la violencia Y mucho menos Con violencia de género Eso primeramente Y el compromiso Y el compromiso de seguir trabajando Porque así como hoy Está feliz y en paz Es nuestro compromiso Como abogados Hacer que la ley Se cumpla Y terminar De demostrar De algún modo Con las pruebas Que hemos aportado Y con lo que queda Por delante Lo que hemos denunciado Que no quede en la nada Que todo el trabajo Que comenzó hace un año Sea el cimiento fuerte Para poder proceder Con el juicio a futuro Habla lindo Habla lindo ¿No? Habla lindo 33 tiene 33 33 Se recibió hace 4 A los 29 Se matriculó Se pudo haber recibido Recibido La hizo bien Casi un niño prodigio ¿Puedo preguntar algo En base al caso en sí? ¿Puedo preguntar algo En base al caso en sí? ¿En qué? ¿En base al caso? Dije, no salió mal No se tiene un caso Va de nuevo Saca Tunga Si puedo preguntar algo En base al caso en sí ¿A quién? ¿A nosotros? Sí Somos unos ignorantes Si el señor Sovanetone A quien le debo mucho respeto No lo conozco Yo soy Federico Valle Y me enojo Le digo, pero flaco ¿Todavía tenés pruebas Por presentar? ¿Por qué no presentaste Todas antes? No, yo creo que No entiendo Por cómo dice Que tiene más pruebas No, me parece que Fede Valle Salió beneficiado En este caso Sí, no me acuerdo No se tiene por qué enojar Lo adora Son muy amigos Pero me parece que acá La que está más En otras situaciones Es Barbie Tendría que haber demostrado eso De ventaja De ventaja De ventaja De ventaja Estoy de acuerdo No prejuzgues No prejuzgo ¿Vos lo ves yendo a pelar? Yo lo veo bastante Yendo de ronda Poniéndose remeras Bueno, pero él quiere Bueno, pero la pelación Se pudo haber hecho esta mañana Claro Por eso Hoy O mañana a primera hora Él quiere la absolución No, mañana paro Mañana paro Si no lo hacen hoy Esperen que está grabando Tiene la absolución Está grabando Mientras tanto Nazarena Ayer subió La justicia Con nuestro joven dado Dice ¿Por qué no ve lo que nos están haciendo? Una criatura Y ya que estamos Podríamos hablar del nuevo novio De Barbie Vélez ¿Cómo nuevo novio? ¡Epa! ¿Quién? ¿Quién nos lo manche? ¿Qué es él el voto? Por lo menos Palito Pérez No, Palito Pérez ya fue ¿Palito Pérez nomás? Del otro lado del río Uruguayo Uruguayo Futbolista él Otro jugador de fútbol Otro jugador de fútbol Por lo menos novio este fin de semana ¿Cómo novio este fin de semana? No, no es una chica así A ver A ver A ver No sé si empezaron Este fin de semana O si siguieron Este fin de semana Algo que ya viene Pero Me llegan noticias Desde el país hermano De Uruguay Sumada con fotos Que estuvieron Con este muchacho Ya te cagaron Tardaste tanto Que te lo pusieron Estoy viendo el nombre Ahí está Bien Mirá la portada No, ahí está No llega hasta ahí Del Club Sudamérica De Uruguay ¡Oh! Polémico Sí, sí Es un club claro Que no tiene No tiene socio No tiene poder Y pasa Messi Por ese club De repente Donde nunca sabes cómo Yo no quiero nombrar nada Me parece que estamos lejos ¿Eh? Joaquín No Es tú No, no, no Es un jugador No es un jugador Además es personal trainer Este muchacho Y estaba en la piel Vale, padre Dejen hablar a la Tauro ¿Vos decís que hay alguien más? O esta es otra cosa Yo digo que No digo que esté de novia Digo que está Le gusta a alguien Y que está Hablándose con alguien ¿Sí? ¿De el ambiente? ¿Futbolista? ¿Polista? No Hasta el fin de semana A Pieres le dio Le dio mensajes Con este pasó la noche De los premios Pero la noche en la fiesta Corredor de autos Un corredor de autos ¿Qué estaba con la madre? ¿El Lone? ¿El Lone? ¿La madre de quién? Marquito de Palma Sí, pero yo no dije Que salió con el chico No, yo lo dije a él No, yo digo que esta noche Chicos, esto me da A eventos Chicos, claro Esto fue los premios Siris Que me lo pinta a jugador Esto fue los premios Siris Que me invitaron Agradezco la invitación Chicos, es un peligro Porque cualquiera Te viene Te saca una moto Ustedes cuentan Yo les cuento Lo que no ven Lo que pasó después Esto es lo que vieron todos Lilio Tino Lilio Tino No grité Yo les conté lo de Driussi En el cine con Barbie ¿Pasó o no pasó? ¿Te pasaron cuando les conté Lo de Driussi con Barbie En el cine? Sí, pasó ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó Sí, pasó Ahora les cuento Les cuento lo que ustedes no vieron La agitada vio esto ¿Por qué? Somos boludos nosotros Los dejo gilada, Jorjito Gilada En otros medios Los premios Siris fueron esto Muchas figuras Argentina, Uruguaya Misma mesa Esperá, déjalo terminar Todo lo oficial Que me quieras contar Esta foto sí me da Terminaron los premios Siris Y Barbie con este muchacho Se fueron del hotel Vamos ¿Vamos? ¡Vamos! 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 No durmió con Nazarena En el mismo hotel Me cuenta un colega uruguayo amigo A quien le debo todos mis respetos Con quien he trabajado Y les hizo la guardia Perciéndolos Me lo está contando mi amigo Que los vio Los corrió Los percibió Igual a favor del rojo Esa manito ahí también es delatora Yo ya le dije lo que significa Un pecho apoyado en un hombro Chicos, acá hay sponsoreo De por medio Yo comparto con Marcela Hay un banner Nos hacemos lo que estamos Contestando Chicos, no ¿Sabés lo que me preocupa? Que vamos los otros dos Viene cualquier tipo Y te dice lo mismo Igual las fotos las saca ella Chicos ahí Disculpenme Adrián Nunca fuiste a un evento No, pero no esa Esa que está en la selfie Es tan difícil pensar Que pudo haber tenido relaciones sexuales Solamente una noche No, no es difícil Danielito No, pero acá no es tu hija No es tu hija Eso, claro Tiene razón Tauro Yo les cuento al colega Yo fui el otro día a un evento Que organizó Pata Villanueva Pata Villanueva Sí, en Cielo Y no me sacaron En el cielo Lo que había ahí, me imagino En esa época Igual lo más divertido de todo esto Es que en el mismo evento Estaba José María Muscari Y ni se cruzaron Ni se saludaron Ni con Barbie Ni con Nazarena Ni con Viera Ni con Viera Ni con Viera Ni con Viera El hombre es el que la justicia Le dio la espalda ¿A Viera? No, a Muscari Ojo con dar la espalda Ojo Si empezaron varios Y a Muscari A Internet Bueno, muy bien Dicho lo cual Acá lo traía de la TAM Un quilombo con Maradona Porque estaba jugando Los jueguitos Alguien dijo Lo tengo a Diego acá Lo tengo a Diego Lo tengo a Diego Digo los derechos de Sabes lo que valen Los derechos de imagen de Diego Fortuna Fortuna Bueno, parece que efectivamente La empresa ¿Cómo se llama? Konami Koveki me sale Konami con K Con K Koveki el marido Konami Bueno, ahí lo tenemos En la nómina de jugadores Está enojado Diego Se trata de un equipo histórico Del Barcelona Diego enojado Ya lo mandó a Morla Hacer todas las celebraciones Del caso El video parece el chino Maradona Sí Estamos de acuerdo ¿Qué le está chocho? Sí, porque inteligentemente ¿Qué hace la empresa? Los coches Toma un supuesto Diego En el momento En el que era jugador Del Barcelona Porque esta es la idea ¿No? El equipo histórico Del Barcelona Con sus mega estrellas Con todas las estrellas De la historia de Barcelona Entonces, ¿qué explicación Da la gente de Konami? No, nosotros gestionamos Derechos de imagen De los jugadores A través del Barcelona El Barcelona Nos hizo una sesión Obviamente remunerada De estos derechos de imagen Tenemos todo en regla Está todo pago ¿Qué dice Morla? Mal puede ceder Los derechos de imagen En el Barcelona Porque no son del Barcelona Los de Diego Armando Maradona Que es marca internacional Son derechos propios Con los cuales No nos importa Lo que haya dicho el Barcelona Ellos no pueden Gestionar nuestros derechos Porque no son dueños De la imagen Ni de la marca No importa Ahora vuelvo al tema Vos fijate Lo que son los jugadores Te estás jugando Tenés Maradona Messi, Ronaldo Y atrás Suárez Henry Digo No podés perder así Salvo Se lo damos a Bausa Bausa pierde Bausa pierde Son grandes individualidades Pero habría que ver Si son un buen equipo Tirá otra frase Me pone Maradona Andá los Galácticos Es una frase de señaladores Si querés te muestro Hay un montón de ejemplos Bueno, igual Con respecto a este tema La imagen es El Maradona De los 80 El Maradona Del Barcelona Pregunto yo ¿Cómo serían las legislaciones? Si en ese momento Él no firmó un contrato Diciendo la imagen Cedo los derechos a mi imagen En aquel momento Como derecho a imagen No existía eso Pero los clubes Podían comercializar Que tampoco Porque no había Tanta publicidad Pero no es para toda la vida Ni retroactivo Pero no existían Por lo tanto Ahora, quiero decir algo Le digo a los Que son japoneses Konami Konami Les quiero decir Que Morla Hizo que Justin Bieber Fuera a declarar Eso es verdad Eso Ojo 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 Y si entran Le embargan ¿Tiene los equipos Retenidos todavía? Eso no sé Pero si sea Si llega a entrar acá Si llega a entrar acá Viene ahora creo que a Brasil Está cerca Pero no puede venir a Argentina Si quiere venir Si llega a entrar acá Le embargan los sueldos Pero en este caso La vivada es de Konami O del Barcelona Porque la empresa dice Yo le compré los derechos Al Barcelona Que me los vendió Bueno Digo si la empresa muestra Que el Barcelona Le vendió esos derechos Hay una zona gris ¿Por qué el Barcelona Tiene ese derecho? Acá lo único que informa Es que Diego le gana A cualquiera de los dos A uno de los dos Sí, sí Uno de los dos va a tener que dar parte Pero tal vez sea el Barcelona El Maradona Por el Facebook Sí Está con el Facebook Está con el Facebook Viste que le explota Y en varios idiomas Viste Es el fin de muchos matrimonios El Facebook Lo cierto Y el principio de otros Muchos romances Y el principio de otros Lo cierto es que eso Se lo maneja otra persona Porque antes se decía Que lo manejaba Rocío Oliva Y Rocío Oliva Está todavía acá No, no Y además alguien Se lo traduce al inglés Al italiano No, pero en el Google No te queda ahí Vamos a ver El que decía Maradona Facebook de Diego Maradona Ahora Konami dice públicamente Que el Barcelona Le cedió los derechos De mi imagen Pero en qué cabeza Cabe que a la selección argentina La pueda manipular el Barcelona Y mucho menos Konami A mis 56 años Ya no me estafan más Konami A vos te digo Te vas a comer En un juicio millonario Y toda la plata Que te saque La voy a usar Para hacer canchas de fútbol Para los chicos pobres Y ahí sí Van a poder jugar Para algo limpio Ya está todo en manos De una buena cosa Que no sé cómo impacta en esto No, son de las cosas que Coca está buscando. De todas maneras, Marina, no sé si... Coca, la lámpara de Maradona, la marfil. No sé si eso fue idea de Maradona. En realidad me parece que eso fue idea de Claudia y de Coppola en su momento. Estaba con Sister Pilar, era Sister Pilar. O Sister Pilar, no fue idea de Maradona. Yo tengo, no lo tengo más, yo tenía un reloj de Maradona que había mandado a hacer en su momento, eran hermosos, principios de los 90, pero eso fue idea de Coppola. ¿Quedó allá? Lamentablemente no lo hubiera... No podemos ir a hacer nada con eso. El soldado Ryan no... El soldado Ryan... Me encantando el soldado Ryan, chico, tarde. Tenés que ir... No, no es ese reloj. Te digo que iba así en las trincheras y me caían... Es un concepto fabuloso. Me caían las bombas. El desembarco de Normandía. Fue un pícnic a lado de los míos. Tartu de oración. Tenemos que hacer la lista de lo que nos quedó para allá, a ver qué se puede hacer. ¿Para qué? ¿Para llorar? Pero cada vez que hablamos... ¿Por qué te vas a margar a Jorgito? Pero parece que no estás acá. Cada vez que hablamos de algo, salta el liceo. Te voy a decir algo. Yo tenía un y quedó allá. Y vos le metés el dedo en la llaga. No solo lo superé, lo mejoré. ¿Lo mejoraste? Lo mejoré. Pero Diego hablaba de 458 objetos. ¿De qué cantidad hablábamos? Y estamos ahí, ¿eh? No los contabilizó. Bueno, pero Morla, que está llevando adelante esto... Y te repito a vos, Ponja. Ojo con Morla, que le metió el dedo y le hizo molineste a Justin Bieber. Usaba sus tweets. Miren. Ahí está. Sí, Konami negoció 8 meses los derechos de Maradona... ¿Por qué me lo cambiaste? Ay, por qué... Pero pará, ¿qué te crees que soy? Corre el camino. Maradona nunca le cedió los derechos a Konami. Ahora juicio y va a donar el dinero para fomentar el fútbol para los chicos. Arroba Crónica TV. Viste que no era... Así se asegura que todo el mundo se entera. Claro. ¡A 24, por el querido! Negoció 8 meses los derechos de Maradona con nosotros. ¿Cómo se lo puede haber seguido al Fútbol Club Barcelona? Arroba Crónica Web. Arroba C5N. Arroba Infobay. Arroba 24. Eso lo podíamos borrar, ¿no? Eso lo podíamos borrar y poner intrusos. Arroba 100. Y Morla. Ya que Morla subió un tweet ya. Se ha robado a intrusos. Hay intrusos. A Real Jorge y a 24. Ya que va a escribir para nosotros ahora a preguntarle si es verdad que le negaron la ida a Rocío Oliva a Dubái. Ah, porque salió publicado eso. Sí, por eso vamos a preguntarle. Todo en un tweet, 140 caracteres. No, no, no. No, no. Mucha información por un solo de truco. No, no, no. Arroba uno, dos, par tres. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Scurcio con...? ¿Cómo está eso? La fecha que viene ya puede jugar. Ya me empaquetaste porque la doce, que la nueve, no sé qué. No, no. La nueve no podía jugar. La nueve no podía jugar. La nueve no podía jugar. La diez puede jugar. Y Scurcio a nivel... Mira que te sigo todo lo que decís. Mirá, mira lo que era Maradona en el Barcelona. Hasta que lo agarró y lo reventó. Olvidate ahí los japoneses. Olvidate. Barcelona, dudo, con lo clara que la tiene Barcelona, con los derechos de todos sus jugadores, dudo que se hayan metido en este tole tole. Sí. Qué antigüedad, ¿no? Pero siempre hay un vivo. Tole tole es medio antiguo. Sí, pasa por qué. Van a ver. Van a ver. Jay Mamone está con nosotros. ¡Vamos! Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos otro día. Gracias por la invitación. ¿Ya terminó? No, pará. A ver. ¿Vas a hablar de Flor de la B? Te traje los espejos de colores. Bueno, gracias por venir. Te mintieron como un campeón. Gracias. Un aplauso para el día. Escuchá. Escuchá. ¡Está olvidado! Gracias. Muy amable. Escuchá, porque los temas que quise instalar la Tauro a Nayli por tu carajo. A mí, sí. Escuchá, me escribí. Yo quise instalar tu dieta, todo eso. Te amo. Pará, ¿podemos hacer una compulsa aquí en vivo? ¿Es una qué? Una compulsa. Hablame con palabras que yo pueda entender. ¿Puedo hacerlos votar a mis compañeros? Por supuesto, sí. Tema A y tema B. ¿Tema A? Sí. ¿Cómo bajó de peso de mamón? No, va a ser los dos temas. Tema B. No, pará. Tema B. Pelea feroz con Flor de la B. Tema A o tema B. ¿Peso o pelea? Es muy guacha Flor de la B. No, pero ¿peso o pelea? A o B. Ay, bueno, ¿sabés que voy a querer lo de Flor de la B? ¡Pelea! Flor de la B, full. Sí, Flor de la B. No, peso. Es que no sabe cómo bajó, porque quiero bajar. Peso, peso, peso. No viene para eso. Flor de la B. Sin duda. Flor de la B. Negritos. Y bueno, ya está. Es democracia. Me encanta el engaño, porque me pone, che, ¿querés venir a hablar de Pampita? Le digo, ¿te parece? No tengo nada. También pasa nada. No, también nos interesa. Sí, al final. Yo creo que no les interesa. Yo soy un gran televidente de intrusos, pero no soy funcional. Porque no puedo decir nada. Es más, cuando vienen los notarios de intrusos, me pasan por al lado. Y siguen caminando. No, pero carajo. Que bajaste mucho peso, entonces no te reconoce. No, pero ya empezaste a hablar de Flor. Flor, sin darte cuenta, ya empezaste. Porque dijiste, Pampita, no tengo nada. Ahí está. No, no. Y ustedes son geniales. Son siete, viste, ocho. El problema con nosotros es que sabemos todo eso que queremos escuchar de tu boca. Entonces, estaría bueno que lo cuentes vos, nos ahorras el trabajo. Y además los engañé vilmente, porque me he sentado acá, me han preguntado, dije, no pasó nada, no pasó nada. Y nunca pasó nada, hasta que un día, no sé, la que tuvo la culpa o la respuesta, fue Neki Galotti. Neki Galotti. Con esa carita te la mando a guardar. Me pregunto, ¿cuál fue el origen del conflicto? Primero, de verdad, ¿sabes por qué quiero aclarar que no vine a hablar del tema? Porque de verdad no me interesa, no es que no, sí, no me interesa hablar del tema. Pero no te interesa como esos malos recuerdos que uno quiere dejar. Porque viejo es antiguo, siento que a la gente no le importa, yo siento eso. Y como televidente intruso siento que no es una, evidentemente por ahí sí, pero a mí me pasa que no, de verdad. Pero le puede servir a los futuros compañeros. ¿Eh? Digo, yo no quiero. No, a los míos, claro. Está sin precedentes. La pregunta es, ¿el conflictivo era vos o cómo es eso? No, yo no soy conflictivo. ¿No? Pero depende, ¿viste? No, claro, sí soy conflictivo. Lo que pasa que la pregunta de Neki Galotti, que la traigo a colación, te explico por qué, era, ¿cuál es el origen? Y ahí me puse, ¿viste que a veces te olvidás? Porque yo me la cruzo a Florencia y, hola, ¿qué tal? Y sabemos que hay algo. ¿Y qué hay? ¿Cuál fue el origen? En el momento, cuando yo estaba en la pelu, perdona, la gente que está en la casa, esto no interesa. Sí, les invito. Pero quédense. Está subiendo el reto. Pero, mentís. Tiene lo que tiene ahí. Están esperando que diga algo. Igual está flojito, dame más, ¿eh? Dame más. Dame más, que se sacó de la de alguien. No, no, no. Dame más. Dame más. No, y en ese momento yo estaba en la pelu y Nazarena iba a armar los Grimaldi en coso. Entonces, bueno, las dos me habían invitado a estar en el teatro, termino yendo con Nazarena. Ese fue el tema. Ese fue el tema que nice. ¿Y a partir de ahí qué? Porque venía todo bien, a partir de ahí te empezó a ralear, empezó a no entrar tu canción, siempre tenía algo mejor que hacer, que darte igual a voz. Sí, bueno, sí. Pero de verdad siento que es antiguo, es viejo, y pasaba eso y ya está. El tema es que elegiste Nazarena en lugar de ella. El tema es que elegiste trabajar con Nazarena en lugar de... Elegí la propuesta laboral que más me... Es más te garpaba. No, no. Sí, está bien. Sí, sí, pero ella... No fue un tema ni afectivo, ni personal con ninguna de las dos. Bueno, me quedé en el medio. ¿Y qué te hacía? ¿Eh? ¿Qué te hacía? Ya está, ya pasó. Una, conta una, un día tal cosa. A ver, ya la has contado a vos que la sabés toda. ¿Y qué la hacía? ¿Qué la hacía? No, pero por ejemplo, a mí la calabró, cuando me enojo con ella, me esconde los zapatos. Ah, sí, siempre. A la ropa. A mí me esconden las comidas. ¿Y se hacen eso? ¿Qué? No, pero estamos... ¿Se esconden los zapatos? Y Jorge, cuando está enojado, no nos da lugar para que preguntemos nada ni nada. No, 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 te habla encima. Escucho un ruido acá. Ah, sos vos, por favor. O sea, contá el día que te fuiste a tu casa con toda la cancioncita hermosa que habías escrito, ensayado, pero es genial. No, hubo uno que era un poema, me acuerdo, a Carmen Barbieri, que quedó ahí. Igual era una cagada el poema. Pero la verdad es que, pero bueno, me acuerdo. Después una que me había dejado tirado en un sillocito. Esa es la más linda, esa es la más linda. ¿Cómo te dejó tirado en un sillocito? Cuando fue la... Ay, qué mierda, hablando de este juro, no lo puedo creer. No lo tiramos, pero quedó más pelotudo diciendo que no pasó nada. Es verdad, es verdad. Igual es viejo. Y entonces me parece que no interesa por eso. Y me acuerdo que estaba con Estelita y era la despedida de la Anderson. Y la Anderson, yo le había hecho un poema, se puso a llorar, fue un momento hermoso. Y estábamos sentaditos ahí en el sillón y cuando terminé el programa... Terminó la bola, anécdota. No, dale, dale. Bueno, viste que terminaron en un sillón en el fondo y se iban adelante para despedirse. Estelita, que no era yo, quedó ahí y se para Estelita como diciendo vamos, Evangelina, te amo. Y yo... No, vos Estelita quedaste sentada ahí, me dice. No, la imagen es tristísima. Es Estelita hecho un albóndiga en el sillón, en el fondo. Y, perdón, se van todos. ¿Viste cuando el programa queda? El coso, Estelita ahí tirada, se empiezan a apagar las luces. Una piltraza. Y ese fue un momento tristísimo en mi carrera. Sí, muy triste. Pero, ¿qué pasa? Yo iba y hacía la mía. Entonces, a mí realmente... Yo me acuerdo en la nota esta que hablé, jodía con los soca. Los poneme, me decía Ángel, fue con Ángel Ebrito, me dice, es verdad que... Decime que no te cae bien. No, le digo, que no me cae bien. No, que no la soporto. Ponelo abajo. Todos la odian. Ponelo abajo. Estaba un poco jodiendo. Digo, porque yo veía los títulos, después era re fuerte. Dijiste su relación con el inconsciente. No, yo lo, en serio. Bueno, algo que dijiste en serio es, cuando te preguntaron si lo pasaste mal, yo vi la nota, y vos dijiste, todos lo pasaron mal, menos ella. Sí, también lo dije. Ella lo pasó mal y lloró un día. Le sacó el maquillaje. Es verdad. Bueno, es verdad que lloró. ¿Es verdad o...? Sí, pero ese día fui yo. Estaba ahí. Bueno, pero hay varios que se fueron... Le dije, no, porque me dijeron, tu cara me suena también. Ahí la odiaban todos, pero lo dije, eso fue en un tono de coda. No, pero eso es verdad. Pero todos no pueden odiar a una persona, y además el odio es una palabra. Yo no leía los cosas y decía, yo no dije, viste, llegó el mismo momento, no dije eso. Gladys era su amiga y también la pasó mal. Gladys Florimonte, sí. No sé, yo hablo por mí y que de verdad... ¿Ya no la se fue? Bueno, tampoco no es el tipo más querido del mundo. Bueno, pero no importa, también la pasó mal ahí. Nico, no, Carpina también la pasó mal. Ayer me reencontré con varios de la pelu, porque ya reestrenó... Ah, y la cuida era una florcita. No, no, cero, cero. No, pero había algo que me lo tenés que reconocer, que ustedes le recriminaban que era medio camarillera, como los dos o tres eran... Yo no le recriminé nunca nada y por eso me parece injusto de mi parte al aire... No, no, te lo digo en serio. Bueno, pero privado, decían que era camarillera y otros estaban afuera y otros estaban adentro de la camarilla. ¿Sí o no? Mirame y mentime. No, pero camarilla que es como un grupito. Sí, y ponle el grupo, si éramos todos de un lado... ¡Eso, yo voy! Yo iba a hacerle, iba a mi kiosquito, es más, estaba buenísimo, porque iba, ¿ves? Con la guitarra, el boludo ahí tirado, hacía la cancha Georgina, que habló mal de los putos, hablemos de ella también. Sí, ahora quiero que hable de ella. Y hacía mi canción y listo, y terminaba ahí. Y muy agradecido al ebrino, que era el productor, que me dio esa oportunidad. Pero estabas en el piso directamente. Es que sí, ahí era en el piso, todo lo que hacían era en el piso. Era literal, estabas en el piso. Y venía una grúa y me llevaba. ¿Volverías a trabajar con Florencia? Me preguntaron, y esto también quería decirlo, esto ya me lo preguntaron, y ¿cómo se llama? Y trabajaría con todo el mundo, de verdad. Parece que el laburo, es más, cuando hablé de esto, decía que en el laburo uno puede laburar con cualquiera. Y yo en ese momento, recién empezaba, y esto pasa en cualquier oficio, en cualquier rubro, en cualquier lugar donde trabajás. Y listo, ahora está más plantado, que ahora no te bancarías cosas, que te bancabas cuando recién empezabas. Pero plantado en el sentido de que... ¿Qué te bancarías, por ejemplo, ahora? No, y si a mí me dejan tirado en el sillón, y vos me preguntas, ¿pasó algo? Sí. Yo me acuerdo que respondí esto, mirá qué inocente. Lo que pasó fue lo que se vio, contesté. Y a ella le molestó también esto, y yo no sabía qué hacer. Ah, debe estar chocha ahora. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Pero ya no le importa. No, dijo, yo... No le importa nada. Yo sí veo las notas, ¿viste que algunos dicen, no, sí, a mí no le importa, no lo veo, yo la vi. ¿Cómo sabes que le molestó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo sabes que le molestó? ¿Te dijo algo? No, es que no hablamos casi. Ah, por eso. Al otro día, cuando vio la nota, no te... No, no, no. Al fin de año hubo una cena. Oye, por favor. Y pediste... Fíjate la palabra. No, sí, fui. No fue peor. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la cena? ¿Qué pasó en la cena? ¿Qué pasó? No, que me... Ella sí, ahí sí me recriminó, ¿ves? Estaba tos. Ahí me dijo... No, y yo, claro, soy yo la que no te da espacio. Yo dije, yo dije que lo que pasó fue lo que se vio. Ah, lo bajé. No, no es que dije que pasó algo. Yo no sabía qué hacer. De verdad te lo digo. Te pasaste mal. Pero vuelvo, insisto con lo mismo. Que también dije cosas súper positivas de ella. La nota que, por supuesto, como mi descenso de peso no interesan. Dije que es súper necesaria para el colectivo LGBT, que fue una mina que hizo un programa al mediodía en un canal de la familia, qué sé yo, que me parecía que había hecho un montón de cosas positivas. Y lo que a mí me pasa con ella fue personal. Algo que pasó, capaz que ella es la mejor amiga de sus amigos. Pero a mí me pasó. Eso hace 800 años. Bueno, fue en lo que... ¿Qué te pasó en el dedo? Juego al flujo. Perdón, perdón, perdón. Eso también es bien. No, pues te puedo. Es muy vintage. No, pero también Flor también tuvo sus inconvenientes. Me llevaste para otro lado y me fui al carajo y no sé dónde le voy a preguntar. no era la intención. No, me fui. Como que tuvo problemas con otros también. No, no, pero... No quiero dejar pasar porque me parece que de lo que sí quiero hablar de Georgina. ¿Qué te molestó? No, la vista... ¡Uy, ta madre que los parió! No, es más, no sé bien... No, porque ayer me vinieron a preguntar cuando... Piazza estaba bien enojado. Dijo que ella por su vida, por sus amistades, qué sé yo, pensó que uno de sus hijos iba a ser gay. Por eso ni bien nació, le regalaron, no sé si dijo, un autito y una revista Playboy, una cosa así como dando idea de masculinidad. Eso sí lo leí. Le cayó muy mal a Piazza entre otros, ¿no? Creo que igual contó como que el Vasco le había hecho un regalo a los hijos. Pero tendría que escucharla realmente, igual sí también leí que era como que era una madre fuerte. Sí. Yo no sé si un gay necesita... Y a Georgina la conozco en el sentido de que yo creo que jamás diría, igual que lo diga ella, jamás diría algo incorrecto, me parece, en cuanto a este tema, por lo menos. Pero siento que una madre de una persona que es gay, la condición, más que la fortaleza, tendría que ser amorosa, abierta. Digo, hay madres que no son muy fuertes y que... La mía es muy fuerte, pero a la vez tuvo que aprender mucho al lado mío. Entonces, en el camino y en el aprendizaje, bueno, es doloroso, es alegre, es todo, ¿viste? Entonces, no sé cómo tiene que ser la madre de un gay. Tu hija es fuerte, decís. Sí, es fuerte, fuerte en muchos aspectos y a la vez siento que tiene que ser amorosa, una madre de cualquier hijo, más allá de la condición. Creo que molestó que hiciera como un estereotipo de... Vos lo que decís de la pelota y qué sé yo. Yo lo quisiera... Primero de la sexualidad y segundo de la supuesta madre gay, Sí, todo como muy estereotipado. Y la foto de Florencia la ve siempre en el fondo, ¿no? No teníamos de Jordina. No tenemos más cosas. No, no teníamos de Jordina, la estamos cargando, la estamos cargando. Vos tenés que traer la lista de temas, boludo, también venís, tirá. Igual venimos bastante tiempo, ¿no? Sí, tranquilo. Yo pensé que me limpiaba hacerse un poquito. Yo también, ¿eh? Yo también, pero bueno, bien. Hay apuestas, sincluso. estoy atosigando a Ricky y Martin por Twitter, que no me contestan, no sé si no lees los mensajes. ¿Atosigando o lo estás acosando? Lo estoy acosando. Yo tengo un poco... ¿Se acosó el casamiento por vos? No, pero le puse, porque le puso que tiene la agenda apretada. Sí, apretada. Yo le puse... ¿El asterisco? ¡Ah, me puse! Ok, yo le digo que yo tengo mucha disponibilidad de horario. bien. Le empiezo con el coso. Pero él tiene problema. Él tiene un problema con el novio, seguro se lleva mal y qué sé yo. ¿Y vos estás disponible? Más es un culo, el novio feo, feo, feo. Es feo, mirá. Feísimo como él, los dos, duelen los dos juntos. Duele, duele. ¿Duele? ¿Pero vos qué querés? ¿Para qué lo acusás? Para ver si puede rever el tema, porque el novio se lo levantó por Instagram. Pero le compré... Ricky Martin se lo levantó por Instagram. Él se levanta a gente bonita. ¿Qué nos queda a nosotros? Le había comprado obras de arte, le había comprado unas obras de arte, pero no sabía que era el mismo del Instagram. Yo le escribo a alguien que todo lo que le contestó. ¿Comprás obras de arte por Instagram? Para mí no lees, le escribí en Instagram, se ve que no ves Twitter, le escribí por Grindr. Hay que ver si tiene perfil. Y si te voy a contestar, te cagás en las patas. Sí. ¿Viste? Sí, obvio. ¿Y qué me va a contestar? Y ponele que dice, dale, dale. Dale un fax. Y bueno, me voy de acá. Ahí sí. No, pará que quiero, no me acuerdo a qué iba. Ah, el tipo cuando cantaba, le cantaba a las minas. Sí. Cuando sale del placar, yo empecé a escuchar las letras. Tengo entendido como que canta en un genérico. Sí. No es contra él, al contrario, me encanta, lo amo. Pero te quiero decir que fíjate todo lo que nos falta. Yo no conozco un cantante que en serio a un tipo le canta a un tipo, a una mina, seguramente que hay un montón, pero no hay. Hay boleros que se dicen que es de un hombre, no hace falta que te digan. Sí. Dicen que es de un hombre a otro hombre. Sí. Ahora estamos. Los Maylán dicen que escribió una mina. Ahí hay que romper el estereotipo. Para mí se suspende el casamiento, fíjate, te mandé una foto ahí. No, pero Orlavo, Maylán escribió un gato. A su gato se los vi. ¿A quién? Al gato. ¿Al gato? Ah, entonces era un chabón. No, bueno. ¿Qué es esta foto? Esa foto, ¿qué le pone? Fíjate, ¿quién pone me gusta a esa foto? ¿Quién? Ricky. Le vamos a mostrar para no dejarlo afuera. Ah, Ricky. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Depende por eso, ¿eh? ¿Ese es él? No, no, le pone me gusta. ¿A él le pone me gusta esto? Claro. ¡Qué asqueroso! ¿A eso le pone me gusta y ahora uno te contesta? ¿Es gay? ¿Es gay? ¿Quién? ¿Este Ricardo Martín? ¿Es gay? Subite una foto parecida a ver si le pone me gusta. Yo claro, puede ser. Quiero estar en el chat de ustedes media hora. Por favor, hay que pagar. Sí, es una bomba, olvidate. ¿Qué le escribimos de volta que llegue? ¿Qué le escribimos vos? Sí, hoy te puteó por la venta que hicimos, pelotudo. no, no, pero estamos, estamos. Le escribí a Victoria, le digo, Victoria, ¿qué le está vendiendo el pesco de Colombia? ¿No sabés lo que me vendieron arriba? ¿Eh? Lo que me vendieron arriba. Cuando lo vi, yo estaba en mi casa porque miro el programa y digo, pero no voy a hablar de eso. Entonces la señora que está en la casa dice, ah, va al programa a hablar mal de Florencia de la vez. Igual vos, digamos, revuís demasiado la pelea porque en el verano me acuerdo que con Graciela Alfano estuvieron al borde de tiroteo y te fuiste para atrás, te le achicaste y hubiera sido una linda pelea, James Mamón y Graciela Alfano. Sí, puede ser. A mí no es que me achique, si no a mí lo que me pasa... Recordemos el motivo. Ah, que había dicho que no había actores. Que ya había dicho que no había actores en Villa Carlos Paz. Para mí la vida es otra cosa. Sin embargo, amo mirar intrusos. No sé cómo explicártelo. Es muy difícil lo que te estoy diciendo porque entonces si vos parte del medio tenés que estar acá sentado, yo arranqué con Estelita haciendo las preguntas, los títulos, que amo los títulos de pronto, el título es lo que... Uno lo dice. Obvio. Pero ahora que estoy del otro lado no entiendo, no entiendo. O sea, sin ser Estelita ¿te cuesta más hacer bardo? No, no. El bardo de preguntar está perfecto. El tema es cuando estás sentado y te dice te peleaste con Graciela Alfano y yo digo ¿qué tengo que decir acá? ¿Entendés? Y que sí. La verdad. Es que no me peleé porque lo que digo siempre que es una cosa que me pasa a mí y que la vida es otra cosa. De verdad. Pero no todo el mundo lo entiende que es otra cosa. Ah, yo de verdad siento que esto es virtual, es entretenido, es genial, es divertido, yo como Pochocli lo veo y todo lo que quieras, pero de verdad siento que la vida pasa por otro lado. Entonces, si yo me pongo de verdad a pelear con Graciela Alfano ¿qué tendría de malo? No digo una pelea, pero que diga así. No me interesa. No me gusta que diga que no hay actores en Carlos Paz. Opiniones contrapuestas. Contrapuestas. ¿Qué tendría de malo? Igual no me han venido a preguntar por el tema Alfano. Si van a preguntar yo en ese momento... Es una buena oportunidad. Sí, sí. Yo no le escapo a los temas, lo que siento es que no soy funcional, no sé cómo explicar. ¿No te jodes cuando alguien dice no hay actores? Y yo le contesté, me acuerdo a Lajos que había tuiteado que puso Graciela Alfano y dijo que no hay actores. Más que joderme, a título informativo, digo, che, acá en Carlos Paz está lleno de gente. Digo, para que vayan al teatro, porque el teatro, hoy creo que el 25% menos de... que tenían que saber que en Carlos Paz estaba el Tano Rani. Y vos tuviste una obra que fue bastante... La prensa medio no le dio bola, me acuerdo que se enojaron. Pero la prensa, vos le diste mucha bola. Sí, obvio. Estoy hablando de Carlos Paz, en Córdoba. Puede ser, sí, pero también hay algo que tiene que ver con esto del juego y es que... Y bueno, lo mismo, ¿quién es el quilombero en ese elenco? Claro. ¿Entendés? ¿Vos? Sí, no había. No había. Y no nos damos cuenta que vos, o sea, vos con Alfano, con Florellade, no, pero me acuerdo que Graciela Alfano me dijo algo. No, vos, calla yo. Y me acerqué y le dije, te juro, Graciela, no me interesa discutir. No me interesa, no me importa, de verdad. Es más, me parece una diosa, pero no lo hago porque... Sos muy sensible vos, ¿no? Sí, pero no tiene que ver con esto. Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver. No, vos me tenés que ver apasionada en una discusión, de verdad. No, 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 pero es como que... Yo sentí antes cuando hablaba de Flor de la B como que si te apuramos un poco llorabas. ¡Epa! No, no. Si me apurabas un poco cuando hablé de mi vieja y del ser gay. Eso, eso sí. Porque eso es en serio, Marcela, eso no es joda. Pero fue muy duro para vos eso. ¿Fue duro para tu vieja? Para todos, o sea, para mí, para mi familia. Digo, ¿por qué me sensibilizan las cosas que para mí son importantes? Por ahí no es más importante que lo que pasó en la pelu. ¿Te costó mucho decírselo a tu vieja? Fue difícil. Sí, no más que costar fue bastante... Era grande, yo ya tenía pelos en las axilas. ¿Qué es grande? ¿Qué edad tenía? Y bueno, no sé, 20 largos. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que fue descontracturado, fue medio humorístico, ella me dijo, ¿te gusta esa chica que pasa por ahí? Y yo dije, no, ¿por qué? Porque no me gusta ninguna, básicamente. Así fue como se abrió el juego. Pero me parece un tema sensible, pero no solo por mí. Digo, porque hoy, yo me... En el verano me dieron otra cosa que tampoco es noticia, porque no es un tema. La embajada del INADI vinieron, me dieron reconocimiento, yo feliz, pero también porque recibo todo el tiempo mensajes de pibes y de chicas de todo el país con sus situaciones personales. Entonces, la carga emotiva va más que en lo personal, en todo. ¿Qué es lo que más te preguntaré? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo encararlo? Algunos me cuentan sus historias, echados de la casa, deprimidos, angustiados, el famoso bullying. Digo, la verdad que no es fácil, hemos avanzado mucho en cuanto a las leyes, en cuanto al... Pero en la práctica, en la vida, en lo cotidiano, falta mucho, muchísimo. Es una cuestión de educación. Sí. Y es de ignorancia, que no es malo ser ignorante. Yo ignoro un montón de cosas en este tema puntual, por lo personal o por lo que sea, siento que conozco un poco más. Entonces, por eso tampoco confronto con estos temas. Me acuerdo cuando fue lo de María Marta Sarralima, yo no me peleé con María Marta Sarralima, porque yo sentía que tenía... Pero también sentía que tenía que decir algo, que no me podía quedar callado. Porque tampoco hay que ir al choque, me parece que educar, es desde el amor, se me ocurre a mí. Entonces, a mí ese me parece un tema sensible y se me ocurre que todavía falta mucho. Cuanto más te alejas de Capital Federal, peores. Peores, ¿no? El pueblo chico, infierno grande. Pero no hay generaciones. Hay un paralelismo entre lo que pasa en los medios, con lo que pasa en la realidad social. No, y en los medios también hay un paralelismo. No solamente en Capital, en el interior es peor todavía. Sí, sí, cuanto más, claro. Digo, vos te recorres y que yo sabés que... ¿Qué es más de generaciones? Digo, ¿qué es más generacional? Digo, podés llorar si te parece sensible el tema. Cuando volvamos a Flor de la V voy a llorar. ¿Que los pibes, los adolescentes ya lo viven de otra manera? Sí, es generacional y a la vez no. Yo me acuerdo cuando fue la marcha naranja, no por Scioli, pero en un momento se vistieron de naranja a los que estaban en contra de la ley de matrimonio igualitario. Había pibes jóvenes. Sí, muchos. ¿No? Entonces, yo no sé si es generacional. Me acuerdo un día que discutían la albinón y con no sé quién de otro tema que era generacional y las dos eran de la misma generación y eran dos cabezas distintas. La albinón y hablando de adopción y qué sé yo. Y era una cosa que yo decía y esta mina es grande. ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué es grande? Sí, pero en el colectivo es generacional. Después fue a las elecciones como todo. Yo, si nacía, no sé, 40 años después, seguramente no estábamos hablando. ¿Te siguen diciendo que los echan de la casa? Sí, claro. A uno, bueno. Perdón, porque el tema es muy sensible y además no tiene que ver con el origen, pero hay pibe que se termina matando. Sí, sí. Y digo, ¿por qué es sensible? Porque, digo, esto tiene, es serio, para que hagan enterar. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? Ahí se fue el año pasado con un chico. Pasa todo el tiempo, lamentablemente. De acuerdo a este caso, puntual. Sí, sí, yo cuando hacía radio estaba como más cercano a la posibilidad. Ahora tengo, o sea, necesitaría, extraño mucho la radio porque es un espacio en donde recogés historias y devolvés. Pero la verdad es que sí, hay historias de todo tipo. Y los medios donde estamos parados. Porque recién como que soslayaste algo de, ojo, que los medios no piensan que es la panacea de la apertura y de la libertad. Lo que pasa es que para mí los medios a veces se los ve como algo alejado, como algo distinto. Y si bien es alejado también es parte de lo que somos. Digamos, los medios somos todos los que hacemos los medios y todo es todos. Entonces, se ve todo. Si vos si la finamente a veces te das cuenta que no es tan... Recién hablaba de las canciones de Ricky Martin, que es una boludé lo que estoy diciendo, pero ¿por qué no le cantan a los chabones? ¿Entendés? Digo, está bien, lo podemos discutir. Y en las radios puntualmente notás que hay un sesgo homofóbico en alguna vez lo charlamos, por eso te pregunto. ¿En las radios que en los programas? ¿En la presidencia, digamos? No. ¿Buscar determinado perfil de conductor que dé tal cosa? No, a veces es al revés. A veces se busca querer instalar para la foto, para el, viste, llenémoslo de putos, como que está bueno, viste, perdón por la palabra, digo, es como que el medio a veces... Es una puesta en escena de alguna manera. Es una puesta en escena y se ve adelantado el medio porque hace una puesta en escena. O sea, en algún punto... Hablo como que tener puto te hace progre. No sé si progre, pero me parece que te hace... Sí, sí, puede ser. Sos de avanzada ahora. Sos de avanzada o estás en... O mostrás una realidad porque está bien. O sea que los medios se usan como decoración también. En todos los temas. No, no, sí. Bueno, estamos hablando porque obviamente que sí. Sí, sí. Yo creo que sí, obviamente. A ver, tampoco no... ¿Cuántos tapados hay en la televisión? Mucho. Y a ver, yo respeto... Yo te conté recién que a los casi veintipico largos le conté a mi familia. O sea, yo no soy quien para decirle a alguien a qué edad tiene que abrir su corazón a su familia. Pero ¿cuántos tipos son gays tapados que nos hacen creer que salen con mujeres? O sea, ¿a qué nivel llegamos? Y estamos hablando de los medios. Entonces, ¿a qué nivel llegamos? Que tenemos que mostrarle al pibe que está al otro lado o a la chica que está al otro lado que está bien esconderse, que está bien mostrar una mentira, que está bien... Y no, la culpa la tienen los medios. Pero los medios reflejan todo lo que somos. ¿Y por qué a esa edad decidiste decirle así tan espontáneamente a tu vieja de esa manera? No, Sí, lo venía masticando, obviamente, ¿no? Sí, claro. Sí, pero es como que, como lo conté, parecía como que, viste, súper superado, ¿no? Ah, pero tu vieja en 26 años se dio cuenta, madre. Claro, pero los padres a veces prefieren no verlo, ¿viste? Sí, sí. Lo que no se dice no existe. No fue traumático hoy con mi familia, esto es importante, sobre todo si mi vieja está mirando, además porque de verdad no fue traumático. Pero, sí, en un punto sí. Pero lo hiciste finalmente fácil. Lo terminé haciendo fácil. Porque la verdad lo hiciste, fue un diálogo, mirá, esa chica te gusta, no, ¿cuál te gusta? Ninguna. Y la reacción de ella, ¿cuál fue? Es que así debería ser la naturalidad. Claro, pero lo hiciste fácil. No fue que la sentaste, mamá, te quiero decir algo. Bueno, eso no lo entiendo, te tengo que contar algo. ¿Viste? Y ella, ¿cómo reaccionó? Y fue raro, sí, fue raro. ¿Cuántos padres, hoy jóvenes incluso, que hablábamos de los generacional, dicen, ¿qué hicimos mal? A mí no me lo dijeron, pero todos los padres que están al otro lado saben que hay muchos que les ha pasado decir, ¿qué hicimos? ¿En qué nos equivocamos, Roberto? Pero no sentís que ella te lo preguntó. No sé, Carlos. Es muy bueno, muy bueno. ¿No sentís que ella te lo preguntó esperando esa respuesta? Porque yo tampoco se dice muy común que una madre le pregunte a un chico de 26 años y te gusta esa chica. Claro que sí. Claramente ya estaba queriendo entrar en el tema. Sí, pero a nivel para mí más inconsciente que consciente. Claro. ¿Entendés? Es como que estaba la cosa, pero latente y se preguntaba. Pero sí. ¿Y él no está solo? ¿Eh? ¿No estás en pareja? No, no estoy en pareja. ¿Estás esperando a Ricky? ¿Estás esperando? Bueno, pero yo le diría por las dudas bajemos un poco. No, sé que hay una problemita con eso, ¿no? No, 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 no. Sacate la silucidora en un plan B. Maluma, por favor. ¿Y te ves como papá? Vale, en parte, tirame, parece cuestión de peso que le ponen las achuras, ¿viste? Maluma te lo conoce en un pancho también, ¿no? Olvidá. ¡Sobre que era abajo! En el teatro que sea. Y de acá a la Argentina. De acá. Un permitido como el archipi. Ahí está, tenemos un permitido argentino. Lo que pasa es que los famosos uno los termina medio conociendo y ya me cuesta verlos como objeto de deseo. De verdad te lo digo. Lo que ves. No, no se pierde nada el erotismo. ¡Hablás por vos! ¡Hablás por vos! En algunos sí se pierde el erotismo. Sí, claro que sí. Sí, sí. Ah, es un pelo estudo, claro, sí. Esto era. Una cosa es lo que te imaginás y después te dice ¿qué te dice? Bueno, pero eso nos pasa a todos. Total. Pero tirate esa parte, lo que te gusta físicamente. Sí, pero igual soy muy fácil, entonces muchos me gustan. Tírame vos ropa y te digo que sí. Pero que estás más cerca de lo que te gustan así. Y los famosos por los que eran son lindos. Maduro, primer amor maduro. Luciano Castro. No, Luciano Castro. Ahí está, Luciano está bien. Mariano Martínez. Y él lo sabe. Ah, lo sabe. Sí, son mínimas charlas que uno tiene y ya está blanqueado, ¿entendés? Ah, bien. Es bueno que lo sepa porque no está blanqueado. ¿Y qué dicen los villanos? Se rió, no, se rió. No, qué va. Y un Federico Lupi también entra ahí. Pensé que era así Federico Val. Un Federico Lupi también entra, tenés edad, tenés filtración. No, no, no. No, no, no. Date vuelta despacio, date vuelta despacio. Mirá lo tenés regalado. Date vuelta despacio, date vuelta despacio. No, y te va a doler. Oh, la puta. Igual no es la mejor foto. Te está titiando para vos, eh, puso... Vente pa' acá, te dice. Y despacito ese no es de ellos. No, no, no. Igual despacito, rápido lo que quieran. Rápido, furioso. Por favor. No puedo mirar, hacer el programa así. Hacelo como quiera. Más cerca de Darín o de Tomás Fonsi. Y de Fonsi. No sé qué se me va más abajo. Bueno, Darín, ojo, hablando de conocer y de hablar. Lo escuchás a Darín, te querés casar. ¿Padre e hijo? Es un vendedor. No, hijo y después es padre y si tiene un momento, primero es listo. Fonsi, divino. Igual me está tirando todos heterosexuales. ¿Estás tirando todos heterosexuales? ¿Ustedes? ¿Seguro? ¿Busca uno del palo? Pero ustedes me preguntan. ¿Busca uno del palo? Dani, Dani, controlate, Dani. Dani, volvés. Why MC Ater. ¿Sabes lo que no me equivoco? No, me estás preguntando. Bueno, no se me ocurre. Mike Gorena. I will survive. Mike Gorena, ¿te gusta? Pero Mike... Pablito Ruiz. Busca uno del palumbo. Pablito Ruiz. ¿Verdad que me quedé pensando? Recién que estábamos diciendo... ¿Qué sé yo? No, porque yo ya me mareé. ¿Por qué no busqué a él? No sé la cosa. ¿Para qué viniste? Había algo pendiente. ¿De qué? Supuestamente, para hablar algo que me chupó un huevo y terminamos hablando de algo que está buenísimo. ¿Pasa menos? No, de... ¿Te gustaría que te chupó un huevo? No, por favor. ¡Dale! No hay que decirle, no hay que decirle, no hay que decirle, No hay que decirle con la gracia. No, está criminal. No, ya sea. No, ¿sabés que te preguntaba...? No, ah, que me acordé que de Tomás Fonsi, perdón. Sí, sí. Habían hecho... Un día Nico se fue con él y me habían llamado para hacerla. No podía, pero la hubiese hecho porque me lo tenía que chapar. ¡Papá! Claro, es verdad, chapar. Pero ¿sabés lo que hubiese sido eso? Mira que hay actores, ¿eh? ¿Pero lo viste bien? No le presté atención. No está la atención. Tomás, es muchísimo. Pero mira cómo... Es bravo, ¿eh? Es bravo, sí, ¿eh? La moto. ¿La moto? ¡La moto! Lo dije, soy fácil. Soy fácil. Pero está... Yo dijiste que no a uno. No, no, busquemos uno que no para a Lupi, Lupi. No, Lupi no. No, Lupi no. Pero Lupi está... Está entre la vida y la muerte. Muy, muy maduro. Taibo, Taibo, que fue tu compañero de verano. Y lo sabe, sí. Taibo, ¿también? ¿A Taibo? Taibo está muy bien. Sí, sí. Taibo está muy bien. A Hernando Lupi, el zorro. Dale, dale. Está muy bien. ¿Y Real qué? Ay, esto me gusta. Un novio para ayer. ¿Martín Bossi? ¿Eh? ¿Martín Bossi? ¡Hope! ¡Hope! ¡Hope se puso lindo! 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 ¿Le ubicás a Fiori Velo? ¿Fiori Velo lo ubicás? ¿Tiene que una marca de ropa? ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡No que me vaya a morir! ¡Se va a enojar! ¡Después de ver! ¡Por qué no lo digo con maldad! 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 ¡Hay que poner la foto de los tres! ¡Ah, sí! No, no importa, un abogado que jugó con mori a la mesa de Mirta. ¡Ah, sí! Porque vio una... Acá no tenés... No, este de Luciano Castro. Llegamos cinco minutos tarde, chicos. Ya pasó. No, Luciano Castro. Estaba la de Flor de la Verde. No, a Fiori Velo le queremos mostrar... Ya sé cuál es el que estuvo en lo de Mirta. ¡Sí! Sí, lo vi sin la camisa. ¿Ah, los taqueaste? Pero ahí cambia, ¿viste? Bueno, veía que era interesante. Cuando ve una foto... ¿En qué página lo viste? ¿Qué página? No, en el... No, uno, viste, no mira. ¡Chico, dale! ¿Qué pasa? Ahora soy yo el reventado acá. ¡Estuviste fijoneando a Fiori Velo! ¡Estuviste fijoneando a Fiori Velo! Estás muy bien, Fiori Velo. ¡Apa! Se me enojé como vos también. ¿Por qué? ¿Fiori Velo está haciendo un tocaramiento? ¿Está con moria o no? ¿Le tiraron a ella? ¡Ahí está, ahí está! Ahí lo tenés a los tres, mira. Ahí lo tenés a los tres. Lope Bossi y Fiori Velo. ¿El del medio es Fiori Velo? Sí. ¿Qué haces, Fiori Velo? Ahí está con Jope. Ahí está Jope. Jope, ¿verdad cómo cambió de la primera foto a esta? Sí. Sí, sí, es verdad. Empezó a cambiar, empezó a cambiar. ¿Y Fiori Velo que tiende a apoyarse en la gente? Es una foto de amigo. Tiene un problema de equilibrio. Tiene un problema de equilibrio. ¿Qué vos de poder? ¿Se va a dejar con vos? Yo no hablé. Las fechas de la gira. Eso es lo que tengo que decir. ¿Fecha de gira, por favor? Es porque lo tengo anotado. Bien. De verdad, bueno, igual sigamos hablando. No, te iba a preguntar algo que es como serio en este contexto. Sí. ¿Te ves papá? Buena pregunta. Pobre chico. No. Pero sí, sí, me veo padre, pero no sé si en esta vida. Ah, sí, vos te ves papá. Sí. Ah, yo entendí. No. Tenés papá. No, sí, te ves, te ves, te ves. ¿Cómo me va a preguntar? Me va a preguntar. Por eso dije que buena pregunta. Sí, sería tremendo. Por eso yo me quedé en duda. Papá te manda un bebé. Mirá lo que me pregunta. Me da un beso a todos. Está bien, pero tiene razón, porque yo también escuché lo mismo. Yo también escuché y dije, ¿cómo no sabes si tiene padre? Te ves. No, te ves, te ves. No, no, papá es lo más y, perdón. Además nos conocemos de chiquitos porque yo era compañera del colegio de la hermana de él, o sea, conozco a papá, mamá. Sí, es verdad, es verdad, yo la conocí a Alcala y a La Coca y a tu hermana. ¿Puedo decir lo de la gira o no? Sí, no, no, no. Mi familia es así, una comedia exquisita. Vamos a estar este fin de semana en San Fernando, el viernes, el sábado en Palomar y el domingo en Luján. Y el otro fin de semana, Carmen de Areco, Arrecifes y Ramallo. No se la pierdan porque de verdad es genial. Es genial la obra. Muy buenas críticas. A mi hija, ¿te ves papá o no? Bien, Tavo. Bien, porque la pregunta empieza rara, ¿te ves? No me veo. No, no, te gustaría ser papá. No, pero te digo, sí, 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 sí. ¿Pero por qué no en esta vida? Porque si... ¿Qué sabes si hay otra? ¿Para aprovechar? No, sí, es verdad. Lo que pasa es que me parece que ser padre, no me quiero poner en pelotudo, pero de verdad siento que el ser padre, muchos, algunos tienen hijos como si fuera tener una cosa y aunque suene horrible, es así, digo, es un acto a veces egoísta. Yo lo que quiero es el día que lo decidas y lo decido realmente poder dedicarme y de verdad al hijo que pueda tener. Y no sé, no sé si estoy capacitado para ser padre. ¿Pero te lo animarías con una pareja o te animarías solo? ¿Viste que hay... No, solo no. Con Flavio. Solo no. Solo no, me parece que solo no. Me parece no, Tachar me parece, no, solo no. No. Solo no. Todavía no te conseguimos novio. No. Bueno, primero la... Ricky Martin ya tiene hijo. ¿Eh? Ricky Martin ya tiene hijo. Y quiere tener otros más. Ah, es verdad. Pero igual importa. Que venga con lo que quiera, ¿entendés? No tenés problema. Sí. Sí, me gustaría ser padre. La verdad que sí. Pero, no sé, es una buena pregunta. Nunca me la hice seriamente. Bueno, de vos... Además uno va viendo a sus... ¿Cómo se llama? A la gente que tiene tu edad. Los tusco algo. Los tusco, generacionales. Gracias Marina. Y decís... Coetales. Mirá, porque además... No por perderte algo, porque esa es otra, ¿viste? Tengo que ser padre porque me pierdo de algo, ¿no? No, no es un mandato. No es un mandato. Pero los veo en lo que genera en ellos y realmente. Está buenísimo. Igual el título lo tiraste. Me gustaría ser padre. Sí, me gustaría ser papá. En esta vida. Con Ricky Martin. Con Ricky. ¿Qué pasó? ¿Bajó el número? Sí. ¿Bajó el número? Sí. ¿Flavio Mendoza no te gusta? ¿En qué sentido? ¿Como pareja? Sí. No, no. Tiene un cuerpo bárbaro. Tiene el mejor culo del país. Sí, sí, sí. Esto está claro. Sí, viste que Cacho se lo... Cacho se lo... ¿Se lo mordió Cacho? Yo le mordería el culo. Pero nada. Eso es otro título. Y no es lo más. Es titulazo. Es titulazo. Con Flavio tuve alguna charla que tenía que ver con el cuerpo. Y fue muy importante alguna cosa que me dijo en algún momento. Él lo sabe. Como para tomar la decisión. Porque la gente no te dice nada cuando te ven, viste que... Es una enfermedad. Cuando estabas excedido. Sí, claro. Claro. Nadie te dice nada. Yo veo las fotos y realmente yo no sé cómo llegué. ¿Y qué te dijo él para que influyera tanto? Como que era importante, pero me habló incluso de la salud, digo. Que no lo estético. Viste, un tipo que juega mucho con lo estético, que te hable de la salud. Me pareció importante escucharlo. ¿Y cuál fue tu clave, tu dieta, tu secreto? Y terminamos hablando del peso. Vamos a hablar del peso. Yo quería remarcar que estoy mejor así con un novio. ¿Cuánto bajaste? En total como 20. ¿Y cómo? ¿Cómo fue? Dejé un poco... Hice lo que no hay que hacer, que es hacerlo solo, sin un médico. Pero dejé un poco las harinas. No me maté de hambre, ni mucho menos, pero empecé a comer más sano y a hacer ejercicio. Que es como si hubiera un secreto, pero es eso. No sé qué pasa que engordo y no como nada. ¿Mentís? Aníbal. O sea, comés. ¿No? Como que uno... Sabemos lo que hay que hacer. Pero bueno, yo dejé el cigarrillo primero y que fumaba como dos atados por día. Y empecé a engordar y me veía en tu cara, me suena, que me acuerdo que me daban unos trajes... ¿Querés sentirte bien? Tremendos, tremendo. Uy, tremendo. Salen que Ricky está mirando si ves a vos. No, Ricky este no es, ¿eh? No, no, no. Lo cual, perdón, porque otra imagen que a veces damos desde los medios es que uno... Como que esto no sirve, digo. Claro. Acá yo era una persona que necesitaba más afecto que bullying, ¿no? Y la verdad es que no es fácil sobrellevar 20 kilos arriba, ni 50, ni 100, menos, ¿no? Pero la verdad es que, no sé, el gordito feliz, yo no sé, yo no era feliz con ese tema, ¿viste? La verdad que no estaba bueno. ¿Te hacían bullying ya siendo un tipo de los medios y todo? Es que bullying, yo lo veo más con la escuela, con lo vulnerable de la edad, del chico más chico, me parece, ¿no? Es con los chicos, el bullying, básicamente. Sí, en realidad el concepto creo que habla de eso. Como embajador del INADI, quiero decir. Pero la realidad es... ¿Cuál era la pregunta? Nada. Todo el bullying. Se te maltrataban. Ah, claro, pero a veces el chiste que uno mismo, bueno, y el gordo casi recuperado es peor, es como el que deja el pucho y dice, ay, no soporto el tabaco, ¿viste? Nosotros mismos que cuando bajamos de peso, ¿viste? Nos creemos, mirá, estoy divino, y todavía falta, y es un laburo, pero la realidad es que a veces el chiste, que no es con mala intención, es lastimoso. Yo me veía en coso con los trajes que me decimaran, trajes que me ponían peor, lo comía, era mi tía Amelia. Entonces, ¿viste? Era gracioso para todos, menos para mí. Claro. Pero no había una intencionalidad, porque no es un show, ni mucho menos, que apunte al joder al otro, pero es la tele, es exponerse, y listo, ya está. Y la gente, por lo general, me tira buena onda, entonces no era que me bardeaban por eso, pero una cosita, ¿viste? Y la obesidad expuesta en televisión, y os pienso, hablabas y pensabas en cuestión de peso, ¿viste? La polémica que genera esto de que un tema de salud sea materia de un programa, que además de dar un servicio es reality, ¿viste? Que hay como dos veredas, los que dicen está buenísimo, y es un montón por la conciencia alimentaria, y los que dicen, pero hecho así, no sé. A mí a veces... Hasta por mí yo dudaba, digamos. Sí. A mí a veces me gusta ir por el medio de las veredas. ¿Por qué? Porque me parece que tiene cosas, el programa, que no están buenas. Yo lo dije en joder acá, y lo dije en joder en una nota para cuestión de peso también, que no me gusta que les pasen las achuras por la... A mí esas cosas no me gustan. Por otro lado, un show como ese, un reality como ese, es instalar un tema. Claro. Hablan todo el tiempo de eso, y es un tema de salud, con millones de sus médicos... Lograron la ley, ¿eh? La ley. La ley salió de ese programa, hay que reconocerlo. A mí me parece, de verdad, un programa, me parece que está genial, porque estamos hablando de eso porque existe el programa. Ahora hay cosas que por ahí incluso no tienen la intencionalidad de, viste, de la exposición y de la jodá, pero que están al límite, viste. Verlos por ahí, acá están las piernas de fulé, ¿me entendés? Eso a mí mucho no me gusta. Y como que el show no colabora. El pesaje también suena como... El pesaje suena también como raro, digo, pero es parte del show. Claro, y es parte también de lo que significa un mejor plan alimenticio, porque si vos bajás de peso o subís... Si vos sos médico, te tomas de esa. ¿Qué haces lo mismo? A mí yo celebro el programa, lo que digo es, bueno, qué sé yo, pero ya son cosas, todo se puede mejorar. No hubiese sido ese programa. No hubiese sido el programa. ¿Qué, como participante? Sí. No, pero además porque me parece que ya los pacientes están en una situación triste, porque es de riesgo. ¿Y cómo se llama? ¿Cuándo es mórbido? Mórbido. Sí, sí, sí. Soy mórbido. Uno dice, a ver, a mí me costó mucho bajar 20 kilos, pero los que tienen que bajar 50, 60, sin el anillo, ni nada, es una cosa, es muy difícil bajar de peso. ¿Te apoyás mucho en la joda o en el humor para decir cosas que querés decir? Porque ya dos o tres veces dijiste, lo dije en joda, tal cosa que querías decir en serio. Bueno, pero puede ser que me apoye en el humor, pero en definitiva me sirve como herramienta para después hablarlo en serio, porque lo termino hablando en serio. Pero sí, yo tenía una canción, ya termino. No, no, estoy jodiendo. No era para vos. No, ya sé, nunca, para mí, nunca. Yo atiendo el teléfono, nunca. Atiendo y en la reta que me lo ha grabado. Ay, sí, sí. En mi casa, porque yo no me di teléfono de línea, no se lo pasé a nadie. Suena. Pero no salió mi teléfono. Tengo uno en casa. Yo también. Y porque suena y me da mucha intriga. Sí, sí, yo atiendo. Eso hay un banco. ¿Por qué puede ser? Yo saqué. No, en la reta. ¿Y en la reta o el banco? Es una muerte. Es una muerte. Yo soy el banco. Ay, por favor. Sí, por favor. Me dio de línea este. Yo la última vez que escuché una voz en una niña de teléfono, mi mamá. Una voz en el teléfono. No, Raúl, está ahí. No tengo teléfono de línea. No, tengo, pero suena y me da intriga porque no se lo di a nadie. Entonces, o es Horacio. ¿Qué te dice Horacio? ¿Qué te dice Horacio? No sé, porque hablas muy rápido. ¿No te piste a tomar un café? Ya me llamaste, la reta. ¿Te piste a tomar un café en el barrio? ¿Te piste a tomar un café en el barrio? No es verdad. Sí, sí, yo ya no. Ay, le vamos a caer todos. Le vamos a ir a tomar un café. Joder, llamá, llamé y jodé. Hoy viene a la noche, a las nueve para estar en el programa de 24. Le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir que no dejen el llamado. No, que no llame. Le voy a decir que por día y hora para el café. Hoy le digo, por favor. ¿Ya hay mamón que le tomó un café? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Te gusta la reta? Puso, yo la quería mandar a mamá. No lo diga, amor. Eso es ser fácil. Eso es ser fácil. Eso es ser fácil. Bueno, es que es el gobierno, ¿eh? Chicos, hoy lo tiene Jorge, por favor, más respeto. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, hoy lo tiene Jorge. Ah, sí. Ahora, perdóname. Después tengo que levantar esto. Me quedé en lo del humor porque... ¿Qué decíamos? A ver. Recordamos algo de Twitter. Era monaguillo de vergüenza. Sí, claro. Fui catequista, que eso es como... Son más en la camisa. ¿Viste la de comida rápida? Sí, sí, sí. Fui catequista. Él venía a la misa para Canal 7, qué sé yo, lo veía con... Es más, ¿no tomás nada de la comunión con él vos? Yo me confirmó el papá, chicos. Quería contar. Ah, ¿te confirmó? ¿Tú no? ¿Tenés la foto? ¿Eh? No, es más, te voy a decir algo. Entonces no te creo. Ya sé que no me crees, pero debe haber tapes. Pero yo tenía... Pero son VHS, negro. Nosotros encontramos que son VHS. Yo componía canciones, incluso para la misa, ¿no? Yo estaba hasta las bolas. Y hacía canciones, para la misa las componía. Y yo, para cantar en misa, te tenía que autorizar el arzobispo de Buenos Aires. Ah, ¿sí? Yo tenía un día, estaba, ¿viste cuando hacés modanza? Él todavía no era papa, ¿no? Y un papel que decía, yo autorizo, que yo, y la firma de él. Y yo... Y lo tiré. ¡No! Es el día de hoy que estoy recorriendo tachos de la misa. Porque es del papa, eso tiene un valor. Claro. Lo podés vender. ¿No tenés foto del... No tengo foto. No, no tengo nada. No guardé ni una hostia, nada. No, nada. Qué triste. Se puede salir, siempre doy ese mensaje. No, pero ese es grave el tuyo. ¿Qué? ¿No tener fotos? Sí, sí. Es el papa hoy. Lo bendiga. Lo bendiga. Claro. Sí, bueno, en ese sentido, desde el lado económico te puede entender. Sabés la tarota. Yo cuando lo vi salir por el balconcito casi muero. Claro. Cuando lo dice, ¿viste el que lo nombra? El que lo nombra pobrecito. ¡Casi bueno! Se murió, se murió. Se murió eso y se fue a morir. Al otro día. Al otro día. Es él. Y después se murió. No sé cuándo, pero sé que cuando el papa dijo lo mismo. No guardé la foto de Jayme. ¿Sabés que sí? El otro día hablé con alguien que está allá. Algún día voy a ir. ¡Oh! Pero bueno, tengo que ir. Pero tengo que ir con el novio que consigamos acá. Ah, los dos. A ver si nos da la bendición. Este programa trae suerte. Ojo, trae suerte este programa. Este programa trae suerte. Sí. Como el de Mirta, sí. Me encanta. Ahí está. Bueno, yo voy a ir con un novio a verte, Francisco. Y una canción. Y una canción. Y una canción. Que la pueda... Que salga al aire. ¿Te acuerdas alguno de esas canciones que hacías para la misa? Sí, claro. ¿Cómo era? A ver, más o menos. Que yo componía. Sí, tú ya. Sí. La que él me autorizó. Ay. Es inédita, ojo. Sí, sí. Había una que... Escuchate esta. La señora es palma a nosotros. Papá, Dios. Papá, Dios. Danos amor para dar. Y repite siempre igual, ¿no? Papá, Dios. Papá, Dios. Danos amor para dar. Y así hasta el infinito. Hasta el infinito. Hasta que siga el último. Sí. La última vieja. Ya vino la última última. Vamos, armá la bolijita. Vamos. Vamos a todos. Es buena, pegadita. Vamos a ver. Las canciones de misa son muy jengleras. Sí, tiene que ser así. Muy jengleras. Ven con nosotros a caminar. Santa María. No sé otra voz de ella. Yo fui maravilloso también. ¿Verdad? No de vergoglio. Lo siento mucho. Y hacíamos las dos alas. Sí, se buscó. Ven con nosotros a caminar. Hacíamos en distintos tiempos. Sí, sí. Yo tenía una que era mi... No se privaban de nada. No, olvidate. Pero yo tenía una que era mi favorita, que era la del pescador de hombres. ¡Ay, sí! Bueno, ya sentías el... Bienvenido a la Ufilla. No a buscar. Tres horas y medio. Es prema. Ni a sabio, ni a rico. Tan solo quien... Que yo... Vamos con el trinillo. Cante, puto. Señor... Me ha mirado a los ojos. Me hacía llorar. Es verdad. No tanto como Flor de Abbé, pero me hacía llorar. Jesús te seguiré. Jesús te seguiré. Jesús te seguiré. Yo pensaba de todo porque siempre lo cuento. Me hice bonaguido por una mina. Claro. Pero ¿cómo es? No es mi caso. ¿Cómo fue? Contalo, contalo. Bueno, a mí me decía, ¿te gusta alguno de los pibes? No, le dije. Ay, Dios mío. Dios mío, por favor. ¡Pero eres guía! Estamos... Estamos... Estamos a las pelotas. No, porque una chica siempre sentaba en la primera fila. Yo decía, ¿cómo llego a esa chica? Y a mis monaguillos de la mina. ¿Y llegaste? ¿Llegaste gay y me echó al culo? No. Mucho un día me dio una misa. Fue muy duro. ¿Cómo me dio una misa? Vaya a celeste. Es muy raro. Me daban la hostia en aquel momento y te la ponían en la boca. ¿Está acordás? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Me pusiste el horror. Habla de la mina. El monaguillo le tenía un platito bajo. Sí, sí, es verdad. Porque te la daban en la boca. En la boca. Yo miraba a la mina, yo lo ponía con la derecha y me cruzaba. Y en el alemán me decía con la izquierda. No, le decía yo. Mirando a la mina, paró la misa y me echó. No. Me echó. Y la mina nunca me dio bola. Por eso. Qué triste. ¿La tenés identificada hoy? No. No. No quiero tampoco. Ok, ok, ok. ¿Querés que la busquemos con un hashtag? Para mí está bien así, ¿eh? Para mí está bien. El lindo el zócalo y quiero decir que estoy muy feliz de haber venido. Creo que está terminando esto, ¿no? Sí, claro. No, pero la última. Yo te quiero agradecer. Es verdad que Bergoglio tiene dones sanadores. ¿Qué? ¡Qué miedo! ¡Qué lindo! ¿Se vio eso? ¡Qué bonito! ¡Se dice! ¡Dones sanadores! Nos ponemos el ojete en el bachicón. Estamos sacando la herejía. No, no, ya entramos. Ya entramos, te cuento. No, no. ¿Dones sanadores? Sí. No sabía. Igual algo que justo lo iba a decir más allá de esto que sucedió en la herejía. Yo sé de algunas cosas que si querés te las cuento después, pero... Por favor. Sí, sí, hay historias, hay historias. Es una figura... Él es muy devoto de Santa Teresa de Jesús, que si le aparecen las rosas. Por eso te pregunto, pensé que... No, no, no sabía. ¿Cómo se llevó acá? Por la religión. No, lo que quería decir es que incluso porque soy muy respetuoso de la gente que profesa su fe, independientemente de que, por ejemplo, creo que Gracie sigue siendo cura. Quiero que sepan. Quiero que sepan. Pero más allá de eso, creo que Francisco, a pesar de todo, es el mejor papa que la iglesia puede tener. De la cual yo no pertenezco ya. A la cual ya no pertenezco. Pero, digo, me parece una gran elección dentro de lo que hay ahí. Y con esto creo que damos por finalizar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, gracias a Dios! ¡Teólogos, teólogos! ¡Gracias! Los quiero, chicos. Esto es muy importante decirlo siempre. Los quiero mucho. Vos deis sirven en paz. Demos gracias a los chicos. Vengan a ver mi familia. Se le hicieron a Damián Rock. ¡Bravo! ¡Martín Piedra! ¡Panelista del año! ¡Panelista del año! ¡Panelista del año! Leo Messi o Leo Maradona, no Eligió a Bochini No Yo contesto, digo Maradona porque su idol era Bochini Aprendió a jugar al fútbol viendo a Bochini Entonces elijo a Maradona entre Maradona y Messi A ver una comprometida Una de esas que te dejan mal ¿De algodón o de laicra? ¿De Argentina o Argentina? ¿Boxer o Slip? Boxer y tengo uno que uso como cabala Con el escudo independiente Es pesado Mi cabala lo tengo que volver a usar Porque no nos va bien últimamente 25 años Andá lavándolo ya porque Hace tiempo Estás en tu casa sin ganas de cocinar o en la oficina con hambre Guía Olio La guía de restaurantes más importante de Argentina Te presenta Olio Delivery La forma más rápida, cómoda y eficiente de pedir comida a domicilio Es super simple, entra a la web o bajate la app Gratis y en solo 3 pasos Empezá a disfrutar de la mejor comida Olio Delivery Con más de 3.000 restaurantes y casas de comida Tiene muchísimas más opciones que los imanes de tu heladera Además, te permite aprovechar miles de descuentos especiales Y pagar con tarjeta o efectivo ¿Cansado de comer siempre lo mismo? Usá OlioDelivery.com.ar Aprovechá sus ventajas y simplificate la vida ¿Qué vas a pedir hoy? OlioDelivery.com.ar ¿Tenés problemas de acidez frecuente? Ahora tenés 1, 2, TREG Es fácil y sencillo Si sufrís de acidez frecuente El Homeprasol es TREG Recordá bien Acidez frecuente 1, 2, TREG Acidez frecuente Homeprasol TREG Homeprasol TREG Disminuye la producción del ácido estomacal Si necesitas Homeprasol para la acidez Homeprasol TREG Acidez 1, 2, TREG Por las noches Esta calambra en los pies o las piernas Se llegó a la Argentina la solución Se te calambró Te ven a manito Mi amor Harto Stop Calambres El 70% de los adultos mayores En cuenta Siente calambres nocturnos De piernas, pantorrizas o pies Habitualmente Estos espasmos musculares Se ven al insuficiente Ingesta de ciertos minerales y vitaminas Harto Stop Calambres Con extracto natural de banana Magnesio, calcio, potasio Y vitamina E Te brinda diariamente El complemento que necesitas Para no sufrirlos Se prepara como un rico jugo Y viene en sobrecito De bolsillos Que puedes comprar de a uno Cada vez que lo necesites Acuérdate Para tus calambres Harto Stop Calambres Y para recuperar tu energía Harto Stop Energy Frío De venta exclusiva en farmacias Les tengo que pedir un favor Ahí están viendo La foto de Araceli Fules Tiene 22 años Vive en Barrio Libertador En San Martín El sábado Llamó a su mamá Para decirle que llamó en un rato Y nunca llegó Ahí tenés el teléfono Para informar Ahí lo tenés Que es 011 36 73 81 18 Si podés darnos una mano Te lo vamos a agradecer Muchísimo Muy bien Está Lucas Lucas fue asistente De Aníbal Pachar Ayer pasamos una nota Asistente Bienvenido primero Gracias Asistente hasta fin de febrero Exactamente Sí, yo trabajé con Aníbal En lo que fue el espectáculo Flowers Que se hizo en la ciudad Mar del Plata Y me fui justamente Como bien decís vos A principios de febrero Porque yo tenía que trabajar Hasta bueno Que fin de marzo Que fue lo que duró El espectáculo Y por cuestiones De violencia De Aníbal para conmigo Yo dije Hasta acá llegué Y fue que Decí volverme antes Acá a Buenos Aires ¿Qué tipo de violencia? Violencia verbal Era algo constante Llegó a querer pegarme una vez Que la verdad yo Me quedé sorprendido ¿Qué hago? A ver, violencia verbal ¿Originada por qué? Es algo que yo todavía Estoy tratando de saber Es una persona muy bipolar Que tiene un carácter Como todos sabemos Bastante particular Bastante fuerte Que yo lo entiendo Porque cualquier persona Tiene su carácter Pero de ahí Creo que hay una gran diferencia A la falta de respeto A la violencia verbal A ver Puedes putear a alguien Pero putear con cierta violencia Con cierta maldad Me parece que Es algo totalmente Pero está llamada Por cualquier cosa Sí, sí Por cualquier cosa Era algo No le gustaba algo A ver Él no conoce la forma De pirirte bien las cosas A ver Al ser mi jefe Yo obviamente iba a hacer Lo que él me diga Pero yo lo iba a hacer Siempre y cuando En un contexto De respeto Que me lo pida bien Y puedo estar o no De acuerdo Pero yo lo iba a hacer igual Pero la verdad Siempre era puteadas A los gritos Violencia Como lo dije ayer en la nota Me revolió Un par de zapatos una vez Y el motivo En ese caso Fue porque Los chicos A principios Estaban Los chicos Hablando de los artistas Bailerines Estaban en desacuerdo Con Aníbal Porque también Los maltrataba Y yo dije Bueno, mirá Aníbal Lo que está pasando Es esto, esto y esto Los chicos me parece Que necesitan una reunión O sea, también maltrataba Sí, sí, sí Ah, era maltrato general Sí, sí, maltrato general Yo lo vivía más Más quizá a fondo Porque estaba todo el día Con Aníbal Porque aparte de ser Asistente de producción Dentro del espectáculo Yo era asistente personal De él Y como que lo Lo sufría bastante más Al estar las 24 horas Porque lo tenía A compañía de notas O a eventos Era como más Más directo conmigo Y el día que casi llega A la violencia física ¿Cómo fue el episodio Que pasó? ¿Qué disparó eso? Bueno, justamente Como le decía a Jorge Fue el motivo Fue ese que Que no De transmitirle El malestar del resto Claro, que yo no lo había dicho Porque si yo se lo Es una persona que Capaz le decís algo Para ayudarlo Y se lo toma mal Y te reacciona Para el lado contrario Y no sabés Con qué te va a salir Entonces yo Por no armar Quilombo Por así decirlo Dije, bueno Hablo con los chicos Le digo, mirá Lo que está pasando Es esto y este Hay que entrar dando a Aníbal Qué sé yo Fui, se lo dije Me dice, no Que sos un pendejo de mierda Que cómo no me vas a decir nada Y ahí agarró Y me revolvió Dos zapatos Y yo me quedé Y ahí no sabía casar Sinceramente no sabía casar Porque no estoy acostumbrado Creo que nadie puede trabajar En un ambiente De violencia De maltrato Puteadas puede haber Entiendo que era un momento tenso Porque era un espectáculo Estaba todo muy tenso Pero a ver De ahí Como dije antes La violencia Y a las chicas también Las maltrataban Las bailarinas A idoles A idoles Bueno Me viene perfecto Tu pregunta Porque fue como Como el audio De Andrea Guidones Fue con ese cierto Ese cierto nivel de violencia Fue para conmigo Hacía los gritos Sacados Vos estabas en el auto Cuando chocó Exactamente Pero no maneja Aníbal No, no, no No manejaba Aníbal Exactamente Sí que es el productor Yo iba atrás Ese día que salíamos De cenar En el hotel Que fue la fiesta De fin de año Y ahí fue que chocamos Cuando chocamos Que volvimos para el hotel Fue que se descargó Con Andrea Como si tuviera la culpa Y yo le decía A ver Pero calmate un poco Que culpa tiene Andrea ¿Adelante tú O grabó el mensaje? Sí, sí, sí Yo estaba al lado El audio que lo mandó Yo estaba al lado Y yo No había forma de calmarlo Porque después Fue Andrea Ahora Lucas Tu relación con él Era la más profesional Exactamente, sí No había una relación personal No, no La verdad que yo accedí A trabajar con Aníbal ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo fue? Eso voy a explicar Tenemos un amigo en común Que es Hernán Ranieri Que la otra vez estuvo acá Él estaba relacionado Con los teatros Y me lo presentó Justamente para trabajar con él Como jamás me insinuó nada Ni nada Yo dije Bueno, accedo a trabajar con él Porque yo sé Qué tipo de personalidad tienen Cómo es Y como jamás Me insinuó nada Ni se desubicó En ese sentido ¿Cuánto tiempo Trabajaste con él? ¿Fue esta temporada nada más? Sí, esta temporada Pero yo ya lo conocí hace bastante Lo acompañé en lo que fue El espectáculo Che Tango Che Lo conozco Desde que él estaba haciendo Plumas en la noche ¿Y ahí tenías las mismas actitudes? ¿Lo veías violento? Lo veía violento Pero no tan así Con tanta intensidad Pero para conmigo no Ha escuchado gritos Se peleaba mucho con el productor ¿Y qué buscás con esto? Denunciarlo públicamente Yo lo que estoy buscando Es que no solamente sufrí esto De la violencia De los maltratos Sino que todavía no me pagó A ver, yo trabajé Yo me fui el 10 de diciembre Más o menos para Mar del Plata Que había que hacer la preproducción Preparar todo el teatro Pasé las fiestas lejos de mi casa Lejos de mi familia No solo me banqué todo esto Sino que no me pagó Jamás me depositó nada Jamás me dijo Bueno, mirá Yo el día que me fui Le dije, mirá Le dije, hablé con Pablo Que es el productor Le digo, mirá Me voy porque no aguanto más A ver, Aníbal Jamás me mandó un mensaje Jamás me preguntó ¿Llegaste bien? Jamás me pidió disculpas ¿Pero cuánto te debe? Porque en la nota de hacer Dos meses de sueldo Dos meses son de sueldo ¿Se puede saber el importe? Me parece que no No importa tanto el importe Si no es la actitud A ver, pueden ser mil pesos Pueden ser treinta mil Le dijiste Te contestan los mensajes Recurriste a la televisión Porque A ver, yo Ellos decían No, pero lo vas a hacer por prensa A ver, si yo quisiera hacerlo por prensa ¿Vos es actor? No, yo soy modelo publicitario No, no Pero, a ver, yo Si, como ellos dijeron Si lo quisiera hacer por prensa Al día primero de febrero Yo hubiera estado Sabiendo hablar a los medios Porque me han preguntado Colegas de ustedes Qué había pasado Porque, como Dani estaba Me veía todos los días ahí De la nada, desaparecí Me han preguntado el jefe de prensa Che, ¿qué pasó? Elio, no, nada Me tuve que volver Viste, me hice Me hice el que No había pasado nada Y ahí empecé a decirle Mirá, no, no voy a salir a hablar Lo único que quiero es Que me pagues Que me pagues Y bueno, no obtuve respuesta Y nadie se le retobaba Nadie le decía nada No, pasa que es una persona Le tienen respeto Y quizás por miedo a perder el laburo No, nadie le hace Nadie le hace frente A ver, yo Yo creo que hay que salir Como vez se arriesga Te tira con un zapato O le podés tira con una mesa Digamos, es un riesgo Si maltrata a las mujeres Es una cosa O sea, se maltrata a un varón Le vuelven a poder contratar Con una piña Creo que él quizás sabía Que yo no iba a reaccionar De esa forma Porque me conoce Sabe que no soy así Que no arreglo las cosas A los golpes, a las piñas Y capaz por eso se arriesgó Pero él no mide nada A ver ¿Y Guidone por qué se bancó Todo ese maltrato Cuando le mandó el audio? La verdad no sé No sé porque yo dije Se va Yo por dentro pensé Se va, como se puede bancar esto Pero mejoró la relación Porque viste que ellos Lo plantearon como si fuera O hubiera sido un antes Y un después Como que nunca más Me trató más Todo perfecto No, la verdad que sí Eso es verdad Es verdad Con ella no Entonces fuera el audio Me resultó raro Como en ese sentido Es una persona muy impolada La estabas puteando De arriba abajo Y después No, Guidone A ver, entiendo que Guidone Yo la super quiero Es una super profesional Es una buena mina Que no le gustan los líos Pero la actitud de Aníbal Me resultó bastante rara Dije ¿Y tenés testigos De estas agresiones? Sí, a ver Le pueden preguntar A cualquiera de los chicos Desde la gente personal Del hotel Ude Donde estábamos alojados Hasta en el sonidista Del espectáculo A ver Los gritos se escuchaban Bueno, los propios bailarines Los propios bailarines Exactamente Y yo creo que Igual se grita en el teatro Chicos, yo no quiero ser Sí, pero a ver El teatro Desgraciadamente No es que vamos a naturalizar El maltrato Pero a veces Pero se grita Pero se grita pre-función Durante la función Y un poquito después Ya está No, obvio Entiendo que puede haber gritos Dos horas después de terminar la función Ya, digamos Y dos meses de maltrato Y dos meses Y puede haber violencia Si es verdad Pero de ahí Pero de ahí a la falta de respeto A la violencia A revolver cosas Yo creo que hay una gran diferencia Sí, no, no, no Eso sí Yo entiendo que A ver, todos estábamos tensos Estábamos nerviosos ¿Por qué? ¿No fue una buena temporada? Sí, fue una temporada excelente De hecho ganaron ¿Y por qué estaban nerviosos entonces? No sé Porque Yo no lo discuto como profesional Porque es un gran coreógrafo Es un gran director Todo Pero como persona Es muy particular Y deja bastante que desear Ahora, por lo que contás Claramente no hay voluntad de pago Digo, ni te contesta los llamados ¿Qué vas a hacer? Y la verdad Yo estoy tratando de evitar Llegar a Tener que mandar una carta de documento Estoy asesorado por mi abogada Pero ¿Vos estabas en blanco? ¿Tenés un contrato con él? ¿Podés acreditar la relación laboral? No, no hay papeles de nada No, no, no No estaba en blanco Porque es algo que yo le dije Yo, de hecho Una de las tareas que hice antes De ir a la ciudad de Mar del Plata Fue hacer los contratos Los escribí en una computadora Y después los chicos los leían Los firmaban Yo me encarabé Y le dije al Aníbal y al productor Le digo, ¿y mi contrato? No, pasa, nos colgamos Le digo, mirá, a ver Yo necesito un contrato Necesito estar registrado en AFIP A ver, llegaba acá en la municipalidad Aparte eso tiene que registrar Es tanto que habla de De variedades Tienen que registrar los contratos Por eso Por eso Yo le dije A ver, un contrato Creo que es lo que merece cualquier persona Cualquier trabajador Tiene que estar en blanco A ver, yo estaba trabajando Empezó un contrato temporal Como fuere Vos estabas contratado Por Aníbal particularmente Digo, no por el productor Del espectáculo Marcelo González O Pablo Azcurraín No, no Yo estaba contratado Por Aníbal Lo que pasa es que Esta situación irregular Los vuelve responsables solidarios Obvio Me parece, ¿no? ¿Y la Guidón cómo la ha pasado? Y la Guidón yo La pasó mal Durante, bueno En año nuevo A principios de año nuevo Después estuvo la Igual la descuidaban bastante Porque lo que uno ve En ese espectáculo Es que él Que está iluminado siempre Pachano y Guidón Siempre sale en la sombra Es raro Como está la puesta de luces Un poco Y está vestida Por lo menos en esa imagen Igual que las bailarinas Sí, mirá Ves que las de luces Está siempre sobre Pachano Es una cosa Me llamó la atención De la otra vez que lo vimos Es hasta bastante Descuidado La producción de luces La hizo Aníbal Sí, obvio La puesta a punto De luces Se ve bello Se ve bello Sí, no El espectáculo A ver, no lo discutí Es un espectáculo Increíble Buenísimo Ganó Estrellas del Mar Pero en ese sentido No lo discuto Pero Y después de la nota de ser Tampoco hubo un llamado Del productor De Marcelo González De alguno de los asociados De Aníbal Nada, a ver Yo puedo llegar a entender Que Aníbal No sé Yo digo A ver, no tiene plata O lo que sea Pero mínimo Lo mínimo que podés hacer Si tenés voluntad De resolver la situación Mirá, Lucas La verdad no tengo la plata ahora A ver, te debo tanto Te pago esto A ver, nada Le escribí Lo leyó No me contestó Y cuando, por ejemplo A ver Vos no cobrabas Todo a fin de la temporada Cuando vos ibas a reclamar la plata No sé Cómo pagaban Semanalmente Quincenalmente ¿Qué te decían? Pagaban todos los domingos Que también yo Escribía los recibos Los chicos los firmaban O sea O sea, vos le tenés que pagar A los demás Pero no cobraba vos Claro, yo le decía A Aníbal de productor Che, mi plata No, pasa la prioridad La tienen los artistas Y dije A ver, yo no estaría Arriba un escenario Pero estoy laburando acá también ¿Vos la casa la pagabas? ¿La pagabas vos? ¿O te habían puesto El hotel no? El hotel era tanto Para los artistas Como para la gente ¿Y tus gastos? ¿Cómo vivías? Por eso exactamente Le digo A ver, no tengo para Si me tengo que tomar un taxi Si me tengo que ir a comer Algo A ver Lo que fuere Lo que yo me lo quería gastar Pues en definitiva La prioridad la tienen los artistas A ver Me parece totalmente Una respuesta Que no tiene sentido No, no No valoraba su laburo No debería ser así No por no tener Un micrófono Estar maquillado Arriba de un escenario No voy a cobrar mi plata Obvio Ah, está muy bien Bueno, Lucas Vamos a ver cómo sigue esto Seguramente Pachano debe tener Muchas ganas de hablar A todos Te agradezco mucho, Lucas Gracias ¿Querés la máxima eficacia Para el inmediato Piso Silencio? Andalo seguro Zona Libre Te presenta Zona Libre Equip Los dos productos más exitosos El mercado ahora junto Zona Libre Que te elimina Repele Evita el recontagio De piojos y dientes Ya lo conoces Con el rojo Los eliminas En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además no daña el pelo Todas las madres lo recomiendan Zona Libre Equip 100% eficacia Comprobada Y como siempre Encontrás Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay Señores Llegó el momento de despedir Oh, no Jorge Igual a las 9 de la noche En A24 Los espero Hoy viene La reta La reta Viene justo el día previo al paro Y tenemos Hoy como siempre Los cuatro monstruos Que tengo al lado Son unos fenómenos Tienen información Ayer adelantamos en el programa Lo que hoy hizo Carrió Así que hoy Lo adelantamos ayer Hoy 9 de la noche Los espero En A24 Y